Empezamos con la jornada. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada de prevención de riesgos laborales que organizamos la oficina de prevención de riesgos laborales de FUMEN del Trabajo con el apoyo del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña y con la colaboración de Psicopreven. Jornada que vamos a dedicar a la evaluación de riesgos psicosociales. Básicamente el objetivo que tenemos en esta jornada es daros a conocer una herramienta más para la evaluación de riesgos psicosociales. La verdad es que en esta casa es algo que desde siempre nos ha preocupado y nos ha ocupado. De hecho en el año 2004, es decir ya hace unos cuantos añitos, en el año 2004 esta casa publicó una guía la que daba a conocer siete métodos de evaluación de riesgos psicosociales aparte del método ISTAS con la intención de intentar romper con esta dualidad que existe de manera generalizada entre el ISTAS 21 y el FSICO del instituto. El mensaje que siempre hemos querido dar desde esta casa es que no hay única y exclusivamente dos métodos de evaluación de riesgos psicosociales, sino que hay muchísimos más. Que el método y la elección del método, pues el criterio técnico tiene que tener un peso importante y que en función de las características de la empresa, del tamaño, del sector, etcétera, etcétera, pues hay que siempre intentar escoger el método que sea más idóneo para la idiosincrasia de cada una de las empresas. Como veis seguimos avanzando porque van apareciendo nuevos métodos. De hecho, hoy os vamos a presentar una herramienta en cuestión de un par de semanas en esta misma casa. Vamos a tener ocasión de hacerlo con otra. Es decir, que seguimos en el empeño y sobre todo en este momento en el que ya sabéis que estamos hablando todos, sobre todo después de la pandemia, de la salud mental, de la promoción de la salud mental en el ámbito laboral, que es algo esencial y primordial, pero que también desde esta casa queremos recordar que el primer paso es tener las cosas bien organizadas y ordenadas dentro de la empresa. Es decir, que la empresa puede ser un espacio de promoción de salud mental muy importante, pero lo más importante, entre otras cosas, porque también hay de alguna forma, pues bueno, responsabilidades empresariales, hay que recordar que lo que tenemos que intentar como empresas es que nuestro sector de actividad, nuestra actividad, nuestra organización no genere riesgos para la salud mental de nuestros trabajadores. Es decir, este es el primer paso y por lo tanto aquí vamos a seguir insistiendo en ofrecer el máximo posible de herramientas para que las empresas pues entomen este reto y luego, pues evidentemente, pues también promuevan la salud mental de sus trabajadores, pero que el primer paso, insisto, es intentar reducir al máximo los riesgos psicosociales que genera la propia o que puede generar la propia actividad. Pues bien, voy a dar paso ya a nuestro primer ponente, a Diego Gracia, que es un colaborador habitual de esta casa. Voy a presentar un poco su trayectoria y para los que no lo conozcáis, Diego Ángel Gracia es licenciado en psicología industrial y es máster técnico superior en prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología. Además, también es máster en dirección de recursos humanos y bueno, tiene una amplia ya trayectoria, no vamos a decir cuántos porque nos vamos a poner muchos años encima, pero bueno, tiene una amplia trayectoria en el ámbito y específicamente en los riesgos psicosociales. Estuvo entre el 2003 y el 2008 como director del departamento de psicosociología en el Instituto MAFRE de Ergonomía y fue el autor de la metodología INERMAP de evaluación de riesgos psicosociales y a partir del 2008 es director y socio de Psicopreven, pues bueno, una consultora específica en materia de ergonomía y psicosociología y ya os digo que la intención en esta jornada es que ahora Diego nos explique un poco en detalle el método Psicopreven de evaluación de riesgos psicosociales. Luego tenemos prevista una pausa café y entonces luego entraremos en una segunda parte en la que por una parte vamos a tener una explicación de la validación del método Psicopreven que se ha realizado a través de la Universidad de La Rioja y luego una experiencia práctica de implantación de este método de la mano de la presa Vidrala. Pues nada más, yo por mi parte agradecer, reiterar el agradecimiento a todos los que estáis conectados que en este momento pues ya son unas 130 personas a través de la plataforma Zoom y evidentemente agradeceros también a todos los que habéis asistido presencialmente a la jornada y que espero pues que esté a la altura de vuestras expectativas y que sea de interés. Repito como siempre, para los que estáis aquí vamos a tener y para los que estáis conectados a través del Zoom vamos a tener al final de la jornada aproximadamente unos 15 minutos para que podáis realizar las preguntas que consideréis oportunas a cualquiera de los tres ponentes, los que estáis aquí lo podéis hacer a mano alzada y mis compañeros os acercarán un micro y para los que estáis conectados en el Zoom deciros que el chat está deshabilitado y que si tenéis cualquier pregunta la tenéis que realizar a través de ese apartado de preguntas y respuestas y yo las podré ir leyendo y formulando en ese espacio de preguntas a los ponentes que tenemos a final de la jornada. Pues nada más, sin más dilación Diego cuando quieras. Hola, buenos días a todos. En primer lugar agradecer a Foment la oportunidad de poder presentar una metodología nueva y yo no caía que hiciera tanto tiempo de la publicación de 2004 pero sí que es cierto que fue de las primeras organizaciones en mostrar un interés claro y decidido por los riesgos psicosociales y yo creo que eso también es de agradecer a través de todos estos años el impulso que le ha dado y sobre todo la cantidad de veces que se puede venir aquí a escuchar cosas de prevención de riesgos laborales que no hay ya muchos sitios donde se pueda hacer todas estas cosas y por eso un agradecimiento inmenso porque yo creo que colabora muchísimo en nuestro trabajo. En cuanto a lo que vamos a exponer hoy yo creo que es el resultado de un proceso de distintos, de varios años que como contaremos también se ha impulsado también por motivo de la pandemia y demás, se impulsó un poquito más con algún factor nuevo de riesgos psicosociales que ha salido como el teletrabajo y demás pero sobre todo hemos tratado de plasmar en una metodología el trabajo que íbamos recogiendo a lo largo de los años en distintas empresas ¿de acuerdo? Entonces lo que veíamos es que los riesgos psicosociales pues que una evaluación puntual con un cuestionario, con tomas de datos cualitativas, lo que fuera, incluso se quedaban un poquito cortos ¿por qué? Porque al final decías bueno hacemos un proceso de evaluación, lo hacemos en un momento temporal uno pero luego me pegó cuatro años, tres años pues no va a decir sin hacer nada pero sin evaluar o sin palpar cómo está la situación entonces claro nos encontramos por ejemplo que había muchos problemas que surgen en un momento dado y que cuando han pasado tres años pues como no nos ha desabordado pronto pues igual te han explotado entonces todo esto nos lleva a la conclusión de que hay que ir a actuar antes que hay que hacer algo que se parezca a una evaluación continua de riesgos psicosociales precisamente para mejorar como ha dicho César la salud mental de los trabajadores y tratar de promoverla y mejorarla ¿de acuerdo? Entonces es un proceso que hemos ido recorriendo con distintas causas, distintas variables que hemos ido aplicando y viendo y recogiendo y lo hemos tratado de plasmar en un nuevo método ¿de acuerdo? para que bueno al final esto íbamos metiendo mejoras, prácticas, mejoras, otras prácticas, otras prácticas, más mejoras y al final dijimos pues tenemos que plasmarlo en un método y validarlo tenemos que ir a una universidad, bueno a una universidad podría haber sido otro sitio pero fuimos a la Universidad de Rioja que nos ha atendido estupendamente para poder darle un respaldo científico también a todos los trabajos que se habían hecho en distintas empresas ¿de acuerdo? y entonces este es el proceso que hemos recorrido durante todos estos años han sido en realidad viene de hace 5 o 6 el impulso definitivo se da a partir de 2020 también con la pandemia por el motivo del teletrabajo además también nos impulsa a los distintos organismos, institutos y demás pues a raíz del teletrabajo pues también se indica la necesidad de evaluar psicosocialmente el teletrabajo dijimos pues bueno pues es la oportunidad idónea para añadir este nuevo factor ¿de acuerdo? entonces bueno no me voy a adelantar pero estas son las novedades esencialmente y vamos a ir viéndolas ordenadamente en la presentación como dice César al final hay una oportunidad para hacer todas las preguntas que queráis y estaremos a vuestra disposición ¿vale? el método además lo que decía César es cierto se hizo una recopilación en FOMEN de 7 métodos masistas 8 uno ha sido baja por el camino en el Instituto Navarro o sea pero ahora la idea es aportar más métodos y sí que es cierto que uno de los objetivos que trataba de cumplir este nuevo método es no ser disruptivo o sea seguir con lo que hay pero mejorarlo porque hay muchas cosas buenas hechas ya y sobre todo pues añadir un método nuevo pues que esté renovado que tenga pues un aire nuevo y que se pueden hacer algunas cositas más ¿de acuerdo? y esa es la idea el aportar o sea esto es difícil porque tienes que echar un proceso de validación y demás es bastante duro pero al final la idea es aportar que la gente pueda ver que hay más cosas que se pueden hacer cosas y que pues hay una cosa más para poder utilizar ¿de acuerdo? entonces el método digamos que tiene unos objetivos fundamentales ya entramos un poquito en materia ¿no? lo primero es ofrecer una herramienta que te facilite la aplicación práctica es decir y la aplicación práctica me adelanto un poco pero nosotros hemos pensado que el método debería tener o sea validado para cuestionarios se ha validado para tomas datos cualitativas, entrevistas o grupos y también lo relacionamos con vigilancia de la salud ¿de acuerdo? y la idea es ofrecer una herramienta para que todo el mundo pueda realizar su trabajo o tener una especie de guía, un bastón en el que apoyarse para poder abordar la problemática de riesgos psicosociales en el caso de las tomas datos cuantitativa y cualitativa cuestionario y entrevista sería para los técnicos y en el caso de vigilancia de la salud por lo menos poder tener tres o cuatro preguntas que nos faciliten la detección de riesgos psicosociales ahora explicaré un poquito más todo esto pero la idea es que sea transversal, que no sea solo un cuestionario no, es un cuestionario más una estructura de entrevista o de grupos más una relación con vigilancia de la salud, con los médicos del trabajo para que puedan hacer una detección continua que es lo que se pretende ¿de acuerdo? es decir, lo que se pretende es colaborar que también es algo que echábamos de menos en muchas empresas o en general en prevención nosotros veíamos también que había poca colaboración entre vigilancia de la salud y la parte técnica o al menos que se podía mejorar esa colaboración compartir información, epidemiología, detección de problemas de hecho, también me adelanto pero aparte de la detección de problemas que pueda tener vigilancia de la salud de una forma continua ya no solo por los reconocimientos médicos sino también por consultas espontáneas que pueda haber yo le llamo el efecto confesionario del botiquín es decir, en empresas grandes sobre todo donde tienen medicina del trabajo es el sitio donde la gente se desahoga y muchas veces esos desahogos dicho así, no es muy científico pero esos desahogos de me pasa esto, tengo un problema muchas veces tienen que ver con los riesgos psicosociales en el origen está o en la organización del trabajo o en algún factor de riesgo psicosocial o al menos tiene relación ¿qué pasa? que para esa información cuando tú trabajas con una empresa en profundidad y vas abordando problema a problema para solucionarlo te das cuenta de que la medicina del trabajo ya tenía información sobre este tipo de cosas entonces decimos, bueno, pues esto hay que sacarlo a la luz hay que verlo, hay que desempolvarlo para poder utilizarlo entre todos de forma ordenada, obviamente pero poder utilizarlo para que se ponga solución a los problemas detectados ¿de acuerdo? y esa es la idea que nos facilite esa aplicación práctica por otro lado lo que pretende hacer esta metodología es valorar las condiciones de trabajo es decir, la filosofía del método es tratar de valorar la probabilidad de riesgo que es el objetivo de cualquier evaluación de riesgo establecemos probabilidades de riesgo ¿de acuerdo? entonces, ¿qué causa esa probabilidad de riesgo? las condiciones de trabajo por lo que el método trata de valorar las condiciones de trabajo de la forma más objetiva posible la objetividad al 100% tampoco existe somos realistas sabemos que tratamos de hacer la foto digamos lo más nítida posible ¿de acuerdo? entonces trata de poner en orden hacer la foto clara de las condiciones de trabajo que puedan generar riesgos psicosociales ¿de acuerdo? y de esta forma se ayuda a mejorar la salud incluso de refilón o de en consecuencia la productividad y la competitividad ojo, que no es el objetivo de la herramienta mejorar la productividad y la competitividad pero sí que nos hemos dado cuenta de que por ejemplo estábamos comentando antes de entrar espacios abiertos una cantidad de interrupciones trabajando en espacios abiertos y demás hace que la productividad baje pero en realidad eso lo que genera es presión de tiempo carga sobre carga de trabajo también ¿no? entonces es decir vamos a establecer condiciones de trabajo claras para valorarlas ¿de acuerdo? no queríamos ser outsiders queríamos estar dentro del sistema no queríamos ser disruptivos es decir queremos continuar con lo que hay aprovechar lo que hay bueno la metodología quiere aprovechar lo que hay bueno de hecho una de las cosas que hemos hecho ha sido aprovechar los nombres de otras metodologías esencialmente del F-SICO en el grupo de trabajo sin estar de acuerdo del todo con los nombres de todo pero por lo menos decíamos a ver si la gente ya se está familiarizando con el pues por ejemplo supervisión yo le llamaba estilo de liderazgo se entienden las dos pero ya que se llamaba supervisión pues vamos a cambiarlo y que todo el mundo le llame supervisión es decir queremos seguir con lo que hay y que la gente tratar de contribuir poner una una pequeña ayudita a que la gente se siga aclarando con los riesgos que hay que evaluar ¿vale? que es una de las cosas que aún no está del todo claro pero bueno la idea es pues si bueno si hacemos fuerza todos hacia el mismo sitio vamos a tratar de aprovechar lo bueno ¿de acuerdo? si bien es cierto que aunque les hayamos llamado a a los factores de una forma similar pues a veces el contenido cambia ¿vale? es decir por ejemplo comparado con otras metodologías el el tema de participación cambia el contenido de la evaluación etcétera ¿vale? considerando que o con el objetivo que he explicado anteriormente de ser más objetivo en la detección de las condiciones de trabajo ¿de acuerdo? y sobre todo lo que permite la metodología es que puedas tener dentro de tu empresa o dentro de las empresas si soy un servicio de prevención ajeno procesos de evaluación continua es decir que estéis evaluando continuamente ¿de acuerdo? y sobre todo teniendo relación con medicina del trabajo para que sea un proceso continuo que lo veremos un poquito más adelante ¿vale? además nosotros teníamos claro que tenemos que estar dentro del campo de actuación de la ley de prevención de riesgos laborales es decir consideramos riesgo aquel que se produce o que la causa se produce dentro de la empresa ¿de acuerdo? entonces lo que trata de valorar el método son condiciones de trabajo presentes dentro de la empresa siguiendo la definición del Instituto Nacional de Seguridad de Higiene de Riesgo Psicosocial ¿vale? entonces estableciendo como tal el campo de aplicación de la ley de prevención es decir todo lo que digamos que lo que pretende el método es que si usted entra en una empresa entra por la puerta pues nosotros trataremos de garantizar que no tiene ni un accidente ni una enfermedad profesional en este caso relacionada con los riesgos psicosociales cuando se vaya a casa pues se puede ir un poco más cansado y demás y bien pero la idea es garantizar que la empresa no genera riesgos psicosociales ¿de acuerdo? esta es la idea y poner en relación el método con vigilancia de la salud con la medicina del trabajo y sobre todo de hecho dentro de lo que del bagaje previo para la metodología con distintas empresas hemos colaborado también con servicios de prevención ajeno que nos ayudaban a detectar en los reconocimientos médicos este tipo de riesgos con tres o cuatro preguntitas y ser un protocolo como tal de los servicios médicos pero tres o cuatro preguntitas que nos pudieran dar o indicar alguna pista sobre cómo está cada grupo de evaluación en cuanto a sus condiciones de trabajo ¿de acuerdo? para bien tengo que decir que ningún servicio de prevención ajeno se ha negado sino al revés todos encantados de ampliar un poquito su trabajo de darle un poco más de contenido o por lo menos ese es el mensaje que nos ha llegado ¿vale? y en el caso de los propios igual muy bien porque es dar más contenido y la mayoría de los profesionales de la medicina del trabajo lo han acogido muy bien entonces nosotros estábamos encantados realmente entonces consideramos que es una experiencia que se puede repetir en un montón de sitios y que es una experiencia muy válida entonces el poder ponerlo en relación y al final añadir un nuevo factor de riesgo como sería el teletrabajo el teletrabajo ya existía antes de la pandemia antes de 2020 pero sí que es cierto que a partir de 2020 ha tomado un auge impresionante y de hecho bueno ahora está revirtiendo un poco el teletrabajo en muchas empresas pero sí que es cierto que en muchas empresas se ha quedado en muchas otras se ha quedado las empresas están empezando a regular sobre todo las grandes en masa el teletrabajo las que se han quedado con el teletrabajo y es un factor de riesgo más que hay que tener en cuenta de hecho ayer salía en las noticias no tengo intención de comentar la noticia pero por el contenido de la noticia pero salía que habían declarado que un juez declaraba un accidente de trabajo por una persona que se había caído en su casa bueno eso a discutir no sé el foro hoy para discutirlo pero bueno al menos mi conclusión es que el teletrabajo ha venido para quedarse y que es algo que hay que tener en cuenta ¿de acuerdo? independientemente de la opinión que podamos tener de esa sentencia ¿vale? pero sí que es cierto que ahí está y hay que tenerlo en cuenta y al menos tendremos que valorarlo ¿vale? y finalmente facilitar un método que ponga relación tres tomas de datos fundamentales para nosotros son fundamentales cuestionario entrevistas indicadores con vigilancia de la salud yo pongo entrevistas porque me gustan más las entrevistas pero son entrevistas o grupos pero desde luego lo que sí que esto ya es opinión no el método te deja hacer lo que quieras es decir con el método tú puedes evaluar solo con un cuestionario con cuestionario con entrevistas o solo con entrevistas o grupos ¿de acuerdo? esa es la idea que tenemos sobre la metodología si bien es cierto que mi recomendación técnica sería que siempre hubiera tomadas cualitativas para que pudierais tener al menos una buena definición de las causas de los riesgos en las distintas secciones que estéis evaluando ¿vale? entonces la idea es validar también la toma de datos con entrevistas que es la que hemos validado con grupos nos resultaba un poco más difícil hicimos algunas pruebas pero sobre todo lo hemos validado con entrevistas y por supuesto con cuestionario si bien también es cierto que técnicamente creo que el cuestionario te da una foto más borrosa que las entrevistas las entrevistas te dan una foto un poco más nítida los grupos también y cuando ya unes la foto con vigilancia de la salud con medicina del trabajo la foto es mucho más nítida ¿de acuerdo? entonces la idea es poder llegar hasta el final que no en todos los casos habrá que aplicarlo bien de acuerdo el técnico ya será responsable de decidir hasta dónde llega pero se pueden utilizar las tres tomas de datos ventajas del método nosotros consideramos que el contenido de los factores de riesgo nos acerca bastante a una evaluación más real o más objetiva al menos de las condiciones de trabajo sobre todo teniendo en cuenta que podemos tomar datos con métodos cualitativos para nosotros la objetividad es poder determinar que en un caso por ejemplo un ejemplo una empresa un departamento que tenga yo que sé que haya implantado un nuevo software pues formación sobre ese software eso no sale en el cuestionario eso se ve en las tomas de datos cualitativas o pues que la red se me cae habitualmente o que se me bloquea el ordenador o que enciende el ordenador y me voy todas estas cosas y me voy porque no enciende rápido todas estas cosas al final solo se ven en entrevistas los tipos de comunicación si es descendente la que falla si es con otros departamentos si el problema que viene si no está claro hasta el límite de responsabilidades entre departamentos o simplemente dentro del departamento eso los cuestionarios no lo preguntan es imposible hacer un cuestionario que recoja todas las variables que hay dentro de un departamento de un puesto de trabajo lo que hacemos por eso es preguntar es mucho más fácil ya a usted que le pasa cuál es el problema entonces usted lo responde mucho más objetivamente que preguntarle ¿te pasa a este? si no si no si no bueno la idea es que se puede facilitar la validación de la toma de datos cualitativa precisamente para ser más objetivos si hay detección continua y además hay tomas de datos cualitativas se facilita mucho la participación de los trabajadores ¿vale? la idea de que el trabajador hable yo creo que es muy buena idea y da muy buen resultado es decir poder preguntarle a un trabajador cuál es su problema que defina la causa y que aporte o que proponga una medida preventiva tan sencillo como eso eso los cuestionarios solo tampoco lo hacen si tenemos validado la estructura de entrevistas o la estructura de grupos podemos preguntarle a un trabajador cómo resolvería usted su problema ¿qué pasa con esto? que en la mayoría de las medidas preventivas que funcionan las aportan los trabajadores y más si el evaluador viene de fuera porque si el evaluador el evaluador es de un servicio de prevención ajeno y no conoce en profundidad la empresa desde luego mejor que se lo digan los trabajadores sí que es cierto que en el los servicios de prevención propios y mancomunados que tienen técnicos dentro pueden tener más conocimiento obviamente y tienen mucho más conocimiento de las causas de los distintos problemas psicosociales pero aún así descartar hablar con la gente me parecería muy abrupto al menos ¿no? pues por lo menos aportamos queremos aportar una estructura para poder hablar con la gente que es la toma de datos cualitativa otro de las ventajas es que le da valor a la salud y su retorno de inversión en la empresa sin ser tan tan ambicioso desde luego el poner en valor la salud y a través de esto la vigilancia de la salud yo creo que también es importante y es una de las ventajas que puede tener el método que al final estamos colaborando con vigilancia de la salud vamos a detectar mucho más y no solo problemas psicosociales problemas ergonómicos problemas de de todas de muchas de muchas causas ¿no? entonces yo creo que es importante poner esto en valor el enlace con vigilancia de la salud es otra de las ventajas y sobre todo porque con vigilancia de la salud aquí en Humero que hemos detectado situaciones de conflicto situaciones de acoso situaciones de sobrecarga y trastorno de sueño y me adelanto un poco las tres preguntas o cuatro digamos que que planteamos para vigilancia de la salud para medicina del trabajo tienen que ver con los trastornos de sueño una con la sobrecarga de trabajo otra y con el estilo de liderazgo otra ¿vale? que son las tres que si hacemos una ley de pareto sobre las causas de riesgos psicosociales estas tres son las que más casuística tiene ¿de acuerdo? no descarta que las demás puedan causar riesgos psicosociales en absoluto no las descarta es decir tú puedes tener un problema pues por por la definición de rol o por cualquier otro factor de riesgo por supuesto pero son más frecuentes y eso es lo que hemos estado viendo también a lo largo de los años con empresas que hemos colaborado con los reconocimientos médicos introduciendo este tipo de preguntas entonces esto nos permite actuar con mucha más velocidad porque detectamos mucho antes incluso nos permite poner foco en las evaluaciones al año siguiente ¿vale? entonces pero sobre todo lo que más se repite son detección de conflictos situaciones de acoso sí que es cierto que el acoso luego pues ahí para eso están los protocolos de acoso también etcétera etcétera esto no es una herramienta no es un protocolo de acoso es un protocolo de evaluación de riesgos psicosociales que tiene que ver pero no es lo mismo y detecta también situaciones de sobrecarga de trabajo y trastornos de sueño si bien es cierto que los trastornos de sueño hace mucho tiempo que se estaban ya preguntando dentro de una anamnesis de un reconocimiento médico todos los trabajadores sobre todo de turnos de noche o de turnos rotativos ¿no? pero hemos añadido eso que se estaba preguntando fenomenal lo aprovechamos pero además añadimos sobrecarga de trabajo estilo liderazgo eso te evita conflictos y posibles pues ansiedades estreses o parecido ¿de acuerdo? sobre todo nos agiliza muchísimo o agiliza muchísimo la empresa la actuación y esa era la idea esa era la intención también y una de las ventajas del método bueno desde luego te permite también una búsqueda de relaciones con el una relación directa con el absentismo es decir al final si tenemos estadística tenemos epidemiología podemos conocer mejor las causas podemos tratar de mejorar o reducir el absentismo sobre todo por la mejora de la salud de los trabajadores además nos permitiría también el enlace con otros proveedores de atención psicosocial trabajo en equipo en prevención primaria y secundaria es decir a partir de aquí como detectamos continuamente normalmente lo que nos hemos encontrado es que al hacer un abordaje continuo año a año surgen abordajes inmediatos con otros proveedores pues en distintas empresas que hemos trabajado con ellos pues de atención psicosocial resolución de conflictos mediadores etc porque claro al detectar más también actúas más entonces es más fácil poner en relación con estos proveedores les he denominado pero bueno con estas empresas que también dan otros servicios adicionales y que contribuyen a mejorar la salud dentro de la empresa otra ventaja es la creación de un sistema de evaluación psicosocial continua interacción entre la parte médica y técnica que ya lo he comentado y simplificación del proceso de evaluación es decir al final bueno nosotros con la metodología hemos sacado también un software el software para que se pueda gestionar y en aras de poder reducir los tiempos de trabajo también es decir que al final si tenemos que aplicar un cuestionario de 89 preguntas o de en este caso son 56 hemos reducido el número de preguntas con respecto a otros y tenemos que picar por ejemplo yo que sé mil cuestionarios pues no va a ser vuestro mejor día seguramente bueno día o días porque con mil cuestionarios se tarda un poquito en picarlos entonces la idea es que también se pueda digitalizar para que el proceso sea más ágil entonces esta ha sido también la idea poder establecer un sistema una plataforma donde la gente pueda responder pueda responder online y así el técnico digamos que se encuentra el dato ya al menos procesado luego ya la introducción de condiciones de trabajo medidas preventivas y demás pues ya es labor del técnico pero por lo menos que el resultado sea rápido esa es la idea nosotros seguimos recomendando en cuanto a tomas de datos con cuestionario que sean online pues sobre todo porque ahorran un montón de tiempo ni más ni menos no es ni mejor ni peor pero ahorran un montón de tiempo entonces esa es la idea ¿vale? ya que normalmente siempre echamos de menos los recursos para prevención pues que sea un recurso también ese ahorro ese ahorro de tiempo bueno entonces la idea es el método lo que hace es digamos dividir las posibles causas de los riesgos psicosociales en distintas condiciones de trabajo son condiciones de trabajo que tenemos que evaluar ¿vale? tenemos que poner el foco o sea la idea de este método es yo tengo que hacer una foto a las condiciones de trabajo que puedan generar estrés ansiedad fatiga o violencia en el trabajo que serían quitando la ansiedad los que definen la inspección de trabajo como riesgos psicosociales ¿vale? entonces estrés fatiga violencia bien ¿cómo hacemos para valorar estas condiciones? los dividimos en factores de riesgo las dividimos en factores de riesgo es decir tenemos un listado de nueve factores de riesgo que vamos a dividir también en subfactores pero digamos que tenemos un listado de factores que nos pueden generar alguno de estos tres problemas de estos tres riesgos ¿para qué? para tratar de valorar los riesgos psicosociales la probabilidad de riesgo presente dentro de la empresa ¿de acuerdo? es decir al final no es nada nuevo esto tampoco es decir al final es dividir en factores de riesgo las condiciones de trabajo que pueden generar estrés si bien es cierto que ampliamos mucho las miras el objetivo con la toma de datos cualitativa ¿por qué? porque digamos que como al ser una una entrevista semiestructurada damos opción a que se propongan nuevas cosas o a que nos aporten nuevas causas por la participación del trabajador porque hablas con los trabajadores ¿de acuerdo? entonces digamos que lo dividiríamos en factores de riesgo pero al ser al tomar datos de forma cualitativa con grupos o entrevistas podríamos ampliarlo un poquito más pero sobre todo lo que subyace aquí es poder buscar causas la propia inspección de trabajo nos dice que la evaluación no estará completa si no se identifican las causas del riesgo bueno pues si hablamos con los trabajadores es más fácil aportar esas causas del riesgo y la idea es esta dividir para poder valorar si bien es cierto también que aunque esté dividida la estructura en factores de riesgo están muchos relacionados unos con otros o sea nos pasa muchísimas veces que vemos evaluaciones de riesgo donde la medida preventiva es la misma pues igual para el reparto de las tareas que la sobrecarga de trabajo ¿de acuerdo? que igual unas personas están sobrecargadas porque está mal repartido el trabajo pero tienen relación entre sí ¿de acuerdo? pero bueno la idea es dividirlo para poder organizar mejor el trabajo para poder valorar mejor y al final lo que evalúa el método son los nueve factores de riesgo que hay arriba condiciones físicas participación supervisión comunicación formación estabilidad autonomía carga desempeño de rol tiempo de trabajo demanda información de la validación lo que queráis ¿vale? de hecho ya hay la pregunta de rigor de si vamos a enviar la presentación y si enviamos las presentaciones y el vídeo de la jornada a todos los que os habéis inscrito a la misma y si además queréis ampliar esa información estará mi mail por ahí en alguna transparencia en alguna presentación sin ningún tipo de problema la idea es difundirlo y que la gente lo tenga y tenga toda la información posible ¿vale? entonces la idea es centrarnos en la parte de arriba es decir hacer la foto en la parte de arriba elegiremos cómo si es con tomatos cuantitativa cualitativa si hacemos cuestionario entrevistas o grupos lo que queráis eso esa elección del técnico si bien es cierto que nosotros seguiríamos las indicaciones de la inspección de trabajo empresas de menos de 25 cualitativo las de más de 25 pues ya es planteable depende del tipo de empresa si por ejemplo una empresa grande dispersa pues yo iría primero con un cuestionario y luego con con el cualitativo por un tema de eficiencia ni más ni menos pero digamos que la forma de tomar datos ya la elegirá el técnico pero la idea es hacer la foto la parte de arriba para evitar la parte de abajo ¿de acuerdo? para evitar las consecuencias para la salud que serían estrés ansiedad fatiga y demás y sobre todo aunque lo podemos clasificar o no yo pondría como aparte los conflictos se detectan muchos conflictos que aún no son aún no generan estrés aún no generan ansiedad pero nos permite llegar hasta ese grado de detección ¿de acuerdo? entonces la idea es foto lo de arriba para digamos prevenir o evitar la parte de abajo que serían las consecuencias para la salud bien entonces ¿qué factores de riesgo tiene? condiciones físicas que son cuatro preguntas sobre condiciones físicas ahora explicaré un poquito poco a poco los factores de riesgo pero las condiciones físicas me adelanto un poco al final tienen que ver con orden de limpieza temperatura y demás no trata de hacer una evaluación como tal física pero sí tenerlas en cuenta es decir nosotros hemos visto a lo largo de los años que si tú trabajas a tres grados por ejemplo pues se trabaja menos y se te acumula más el trabajo y te genera también riesgo entonces a tres grados hace frío entonces claro la cuestión es tener en cuenta interrupciones ruidos en espacios abiertos en oficinas por ejemplo tener el orden de limpieza tenerlo en cuenta también los descansos ¿vale? entonces digamos que este factor hace a las condiciones físicas de hecho creo que va a ser el único método de momento que haga referencia a estas condiciones físicas sí que lo tenía el método Inermap pero no había ningún otro método que lo tuviera y también sigue las indicaciones de la inspección de trabajo que dice que las condiciones físicas en su procedimiento de actuación inspectora del 2012 las condiciones físicas pueden generar también riesgos psicosociales ¿vale? por otro lado tenemos el segundo factor de riesgo sería participación y supervisión aquí hemos querido conservar el nombre de la metodología del instituto para que no haya por ser no disruptivos pero el contenido es distinto sobre todo el contenido en participación es bastante distinto aquí ponemos foco a la posibilidad de tener un sistema de participación poder aportar dentro del trabajo poder hacer sugerencias y que te respondan esas sugerencias ¿de acuerdo? ese es el contenido del factor el subfactor dividido participación y supervisión y supervisión hace referencia pues al estilo liderazgo al control de la tarea del estilo liderazgo lo veremos un poquito ahora en profundidad pero bueno comunicación formación y estabilidad comunicación con compañeros superiores subordinados formación requerimientos para la tarea que puedan requerir formación capacitación y estabilidad y recompensa se estabilidad en el empleo continuidad y recompensa pues todo lo que tiene que ver pues con el reconocimiento etcétera etcétera autonomía es poder tomar decisiones poder tener cierta es que no quiero poner la definición poder tener cierta capacidad de decisión sobre abordaje de problemas y demás y pasamos a la carga de trabajo la carga de trabajo la dividimos en sobrecarga y en contenido y reparto de la tarea aquí sobrecarga es algo que más o menos en cuanto a contenido lo veremos pero está más o menos claro es la acumulación de tareas y no poder llegar al cumplimiento de las mismas y el contenido y el reparto el reparto de la tarea nosotros queríamos introducirlo porque a lo largo de los años también habíamos visto que el reparto de la tarea era un problema psicosocial muy frecuente es decir en mi departamento cuando la gente te dice en mi departamento no está bien repartido el trabajo yo tengo mucho otros tienen menos o al revés también te lo dicen pero es menos veces yo tengo poco y los demás tienen mucho y otros lo dicen menos pero veíamos que esto también era una causa del reparto de la tarea era una causa de sobrecarga en algunos casos y era la solución también en otros casos el redefinir compensar la carga de trabajo entonces lo lo quisimos introducir con un par de preguntitas porque detecta mucho el reparto de la tarea detecta mucho problema no es el más frecuente pero detecta bastantes veces problemáticas sobre todo empresas que están creciendo que entran clientes nuevos o gente que abandona la empresa entonces se queda ahí un cúmulo de tareas a repartir que muchas veces lo de este para ti vamos a tratar de repartirlo un poco desempeño de rol tener las tareas claras tiempo de trabajo y trabajo nocturno aquí el tiempo de trabajo lo referimos esencialmente al trabajo nocturno que es el que genera trastornos de sueño a veces digestivos y demás y luego demanda de la tarea y conflictos que sería la detección de conflictos interpersonales y demandas de la tarea y finalmente el teletrabajo el teletrabajo lo explicaré más adelante pero bueno por adelantarme un poco el teletrabajo hace referencia sobre todo al real decreto que sacó el gobierno en el 2021 o el 20 no sé si fue el 20-21 no me acuerdo pero al final son las cuatro condiciones que más o menos marcaban en el real decreto a nosotros nos parecieron bastante interesantes y hemos añadido una más pero la verdad es que el poder tener una organización y unos objetivos claros el poder tener unas condiciones de trabajo que te permitan trabajar pues ergonómicas y de conexión y demás medios para poder trabajar y comunicación para poder trabajar bien desde casa ¿vale? entonces luego ya se puede determinar si la caída en la cocina es un accidente o no pero bueno eso ya a discutir pero nosotros no nos llegamos a eso sino a lo que acabo de comentar ¿vale? y con eso digamos que serían los factores de riesgo no me voy a meter con la validación porque luego Diego Gonzalo de la Universidad de Rioja va a explicarla en profundidad ¿de acuerdo? si bien es cierto que por adelantar dos datos antes de meterme con la toma de datos la fiabilidad del cuestionario nos sale al 93% si no me equivoco y al 83% o al 0,83% en las entrevistas que es un porcentaje o un nivel muy alto de fiabilidad y de validez lo explicará Diego Gonzalo después ¿vale? pero hemos pasado también todo un proceso de validación que es el que se va a explicar más en detalle pues como si de unos grupos en cuanto a los tipos de toma de datos tenemos tres como hemos comentado que serían cuestionario con 56 ítems entrevistas y grupos también con 56 ítems y reconocimiento médico entre 3 y 5 ítems preguntas ítems preguntas si bien es cierto que en las entrevistas luego en la práctica hay muchas que redundan entonces podemos recomendar que se reduzca ese número de preguntas pero a la hora de validarlo lo hemos validado con las mismas preguntas que el cuestionario para tener una misma estructura ¿de acuerdo? si bien es cierto que la respuesta muchas veces es redundante porque el tema es muy parecido o te lo han respondido en una pregunta anterior ¿vale? eso es lo que nos hemos encontrado en la práctica pero la validación se ha hecho con las mismas preguntas también el cuestionario 56 ítems aproximadamente se responden en 10-15 minutos y la entrevista entre 15 y 20 minutos ¿vale? es luego en la práctica lo que cuesta aplicar esto nos permite que cada día podemos entrevistar a unas 20-25 personas sin mayores problemas bueno, tampoco es un día cansadete no vamos a decir que no porque entrevistar a 20-25 durante todo el día cansa ¿vale? no lo voy a negar de hecho nosotros cuando ayudamos a una empresa a que haga estas cosas en formaciones en evaluaciones y demás lo que hacemos es no poner nunca más de 3 días de entrevista seguido porque si no acabas bastante cansado entonces ya empiezas con los sesgos del entrevistador de esto está bien ¿no? siguiente sin llegar a hacer eso pero desde luego no se cansa bastante es un trabajo que se cansa bastante por eso también nosotros recomendamos muchas veces que si es posible se pueden hacer pues o dividir las tomas de datos pues en 10-12-15 entrevistas al día y así poder hacer otras cosas pero bueno da tiempo hacer 20-25 sin ningún tipo de problema ¿vale? y los reconocimientos médicos son 3-5 ítems porque hay alguno que es variable digamos que los reconocimientos médicos son los médicos los que determinan qué es lo que van a preguntar ¿no? nuestra propuesta es que lo metan dentro de la anamnesis del reconocimiento médico y no tiene la vocación de ser un protocolo de detección este cuestionario pero sí que se pueden hacer aportar 3-4-5 ítems que nos ha dado buen resultado durante años la detección de riesgos psicosociales con estos ítems cuando se introducen dentro de un reconocimiento médico esto sería la distribución de ítems factores subfactores y pues son obligatorios todos la otra cosa el método admite preguntas variables y adicionales sobre todo porque el abordaje de género nos pareció algo importante que tenemos que abordar desde ya y el y de hecho se está reclamando ya con las nuevas legislaciones entonces en muchísimas empresas lo que se empiezan a reclamar es cómo abordar este tipo de cuestiones pues en principio con preguntas variables es una de las soluciones con preguntas adicionales es otra ¿de acuerdo? porque al final lo que también queremos hacer y esto no lo he explicado antes es que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Universidad de Rioja para que la validación sea continua y nosotros queremos que cada año dos años poder introducir variables si necesitamos y validarlas es decir lo mismo que planteamos un método o una evaluación continua queremos que el método también esté en revisión continua y entonces lo que queremos es que si tenemos que introducir alguna pues alguna nueva pregunta algún nuevo factor o modificar alguna pregunta pues que vayan haciendo los estudios digamos de una forma más más rápida de hecho aún seguimos colaborando ahora estamos con otros factores nuevos con las entrevistas para hacer alguna cosita más seguimos haciendo cosas para validar para poder introducir novedades de forma más o menos continua tipos de pregunta tenemos preguntas variables si bien es cierto que el método del software admiten hasta 10 a mí 10 personalmente me parece una barbaridad ¿por qué? porque a partir de 2-3 variables o a partir de la segunda prácticamente es responder con DNI es decir si yo voy a un grupo para evaluar tengo en ese grupo por ejemplo imagina que tenemos un grupo de 20-30 personas las dividimos por género y luego las dividimos por antigüedad prácticamente nos van a quedar pues pequeños grupos de 2-3 personas que si alguno no responde pues ya pues prácticamente hay que pongan el DNI para responder entonces nos cargamos la confidencialidad entonces en grupos muy grandes de pues yo que sé hay administraciones públicas con decenas de miles de personas o empresas con decenas de miles de personas pues bien se puede admitir 2-3 variables 4 admitimos hasta 10 porque más o menos bueno pero la idea es que con una variable 2 técnicamente yo creo es mi opinión creo que sería suficiente además nos permite añadir preguntas adicionales para complementar es que muchas veces nos ha pasado en muchas ocasiones que planteamos hacer una estructura para que una empresa pueda responder o pueda hacer su evaluación de riesgos psicosociales y nos preguntan oye podemos añadir una pregunta de pues yo que sí pues desde ¿conoce usted el protocolo de tal? ¿conoce usted el protocolo de cual? y bueno pues al final te permite es una herramienta que te permite alguna utilidad más en cuanto a este a este punto pero lo que está validado es la pregunta del método ¿vale? no las adicionales obviamente no es viable vale el sistema de valoración el cuestionario son preguntas con 5 alternativas con preguntas tipo Likert donde hay una la pregunta en medio siempre es digamos es una neutra ¿vale? valor cero y con 5 alternativas las entrevistas son entrevistas semiestructuradas son 4 preguntas por factor de riesgo de forma que y la valoración del riesgo es en 5 niveles de riesgo entonces con 4 preguntas tendríamos la posibilidad de de tener 5 niveles de riesgo ¿vale? entonces con y la mayoría de las preguntas porque no son todas tienen una respuesta dicotómica sí o no esto lo utilizamos como base para la detección y para empezar con preguntas abiertas es decir ¿tiene usted toda la información que necesita para desarrollar su trabajo? sí vale fenomenal siguiente pregunta no ¿qué información le falta? ¿cuál podría ser la solución para que le llegue esta información? es decir tratamos de primero detectar preguntar la causa después y preguntar la posible medida preventiva después de la causa ¿de acuerdo? y así podemos llegar a la medida preventiva de forma más sencilla ¿vale? entonces no hemos podido todas pero casi todas tienen la estructura dicotómica de Sion ¿vale? y valoramos en función de número de respuestas positivas o negativas es decir 4 sí es 3 2 1 0 y así nos da también los 5 niveles de riesgo ¿vale? en todo caso esto lo hace el programa solo pero bueno en todo caso a la hora de valorar nosotros yo sigo tomando datos a mano entonces con boli y papel que me gusta más entonces nosotros yo lo valoro contando pero bueno la idea es que podamos con la entrevista establecer una estructura de valoración mucho más objetiva ¿de acuerdo? por eso la respuesta dicotómica en entrevistas para valorar el riesgo lo que se hace es el promedio del número de personas entrevistadas ¿vale? cada persona tiene una puntuación de 0 a 5 de 0 a 4 y luego se hace si entrevistado a 10 personas pues se hace el promedio de esas 10 personas lo mismo que en el cuestionario que cualquier cuestionario no es no es nada novedoso tampoco en este aspecto en cuanto a factores de riesgo no voy a entrar en profundidad porque además creo que tengo 15 minutos más solo entonces tampoco pero bueno he puesto aquí he querido poner el listado de preguntas en la información yo si la información ¿cuándo se manda? sí vale pues si queréis aportaremos nosotros un pdf con las preguntas bien estructuradas sin separar por slide y así lo tendréis más fácil pero bueno digamos que las condiciones físicas por hacer un repaso preguntas sobre el espacio disponible que si es adecuado sobre el espacio de trabajo condiciones ergonómicas para el desarrollo del trabajo condiciones ambientales como ruido iluminación temperatura y orden limpieza en el puesto esos son los cuatro ítems de las preguntas del cuestionario participación la posibilidad la disponibilidad de canales de participación poder realizar propuestas de mejora en tu puesto el preguntar si se tienen en cuenta esas respuestas y si te sientes libre de poder hacerlas bueno esto no lo he contado pero todo esto todas estas preguntas sobre todo el contenido de las preguntas es lo que se ha revisado en el grupo de trabajo como lo va a contar Diego después Diego Gonzalo lo dejo un poco pero en realidad lo que hemos hecho hicimos un grupo de trabajo en ese grupo de trabajo estuvimos discutiendo sobre preguntas sobre cómo enfocarlas y demás con distintos colaboradores pues con con Vidrala con KPMG con AhorraMás que no me quiero dejar ningún nombre con Shell España con distintas empresas y al final llegamos a este consenso de hecho hay algunas que por ejemplo personalmente a mí algunas bueno bien pero como teníamos que consensuarlo al final preferimos el consenso para que digamos que estuviera todo valorado vale en cuanto a supervisión supervisión sobre la planificación del trabajo comunicación con superiores estilo de comunicación el control sobre las tareas en supervisión en comunicación la información de que se recibe para realizar las tareas si tiene usted problemas de comunicación que dificulten tus tareas disponer de canales de comunicación y comunicación entre departamentos en cuanto a formación digamos que si se planifica la formación en el departamento si tienes toda la formación que necesitas para tus tareas pues bueno las necesidades formativas si te preguntan aunque sea alguna vez al año y si se valora la formación de las tareas de las si se valora la formación estabilidad y recompensa el bueno si dispone de los recursos materiales herramientas que necesita para su trabajo información sobre puestos vacantes en cuanto a contrato temporal información sobre continuidad autonomía pues flexibilidad de jornada decidir cuando se realizan las pausas comida, desayuno y demás disponibilidad de autonomía para organizarte las tareas y prioridad solucionar incidencias sobrecarga de trabajo la posibilidad de disponer tiempo suficiente para hacer tu trabajo con qué frecuencia se amplía la jornada la frecuencia en que se trabaja con urgencias y rapidez y la cantidad de trabajo tengamos en cuenta que este es para nosotros es el factor de riesgo después de toda la experiencia que hemos ido acumulando que más importancia tiene con respecto a los riesgos psicosociales ojo cada persona tiene su nivel de importancia pero desde luego el que más entre comillas baja porque bueno luego discutiríamos de las bajas pero el que más baja genera el que más enfermedad profesional llamada así genera sería la sobrecarga de trabajo es decir sobrecarga de trabajo es el que genera habitualmente un trastorno de ansiedad que se va a la gente a casa porque no puede más el estrés ¿de acuerdo? entonces para nosotros es el que más importancia tiene entonces esto es lo que claro y en qué se va pues en indicadores o cómo se puede detectar pues en indicadores como pues en alargar el tiempo de trabajo en trabajar por urgencia etcétera etcétera ¿vale? entonces pero también es cierto que que los los factores de riesgo no están ponderados en el cálculo ¿vale? es decir todos se han calculado de la misma forma entonces otra cosa es que la prioridad de la aplicación de la medida preventiva sea el técnico el que determine qué es más prioritario qué es menos prioritario pero en los factores no están ponderados son medias aritméticas habitualmente contenido y reparto de la tarea es lo que hemos comentado antes que queríamos introducir la posibilidad de repartir la tarea de si está bien repartido el trabajo se producen rotaciones en los puestos si te resulta rutinario y demás y desempeño de rol que sería tener claras cuáles son tus tareas y los límites de responsabilidad entre los distintos departamentos ¿de acuerdo? que quede claro cuál es el límite y hasta dónde puede llegar cada uno si hay algún conflicto alguna ambigüedad al respecto tiempo de trabajo sería orientado al tiempo nocturno esencialmente estaría pues el cambio de turno que se informe con tiempo del cambio de turno el poder cambiar el turno con los compañeros poder tener facilidades de descanso sobre todo el trabajo de noche conflictos interpersonales ya queda poquito que esta es la parte un poco más ardua de la presentación ¿vale? bueno conocer protocolo de la empresa sobre conflictos situaciones de acoso con qué frecuencia se producen discusiones es decir abordar los conflictos demandas de la tarea sobre todo emocionales tensión con clientes y demás y por último el teletrabajo el teletrabajo hacemos referencia al horario que se ha parecido al que se lleva en la empresa más o menos porque nunca es exactamente igual digamos que el teletrabajo añade pausas normalmente que es lo que nos hemos encontrado es decir ya que estoy de teletrabajo pues me puedo ir al cole a dejar a los niños y vuelvo ¿qué pasa? que eso se convierte en una especie de descanso o de pausa o de hueco que claro conlleva un alargamiento de la jornada entonces pero te puedes distribuir la jornada más a tu gusto ¿vale? pero la idea es que tengas un horario de referencia parecido sobre todo pues para que no te coloquen reuniones a las 8 de la tarde que es un viernes a las 8 de la tarde es una hora mala para una reunión cosas de esas vale para tratar de evitar esas cosas posibilidad de tomarte descansos o desconexiones dentro de la jornada laboral disponer de los medios necesarios para trabajar conexión pantalla etcétera y tener claros los objetivos y las tareas para poder desempeñar tu trabajo en casa ¿de acuerdo? es decir no sé qué tengo que hacer pues entonces difícilmente vas a poder hacer teletrabajo ¿vale? por último la idea es que esto sea un método que te ayude a hacer una evaluación continua es decir que podamos tener una detección anual continua anual yo diría anual que sería lo más estandarizado donde podamos tener información con las evaluaciones de los técnicos con medicina del trabajo con los reconocimientos con las consultas que se puedan realizar en cualquier momento o incluso con otros sistemas de participación esto lo que hacemos al final es valorarlo lo ponemos en común lo valoramos y esto ya pues pasa a un proceso como si fuera una evaluación normal pues se hace un informe se proponen medidas preventivas se deciden con la dirección con sindicatos etcétera etcétera y se aplican y vuelta a empezar otra vez es un proceso digamos sería un círculo pero que lo que nos permite la detección mucho más frecuente una detección mucho más frecuente sobre todo a través de la colaboración con vigilancia de la salud lo explicará Borja porque Envidrala tiene una experiencia fenomenal en cuanto a que lo que hacen ellos es no te voy a es una frase no te quitan es el monitorizan con vigilancia de la salud y luego actúan después con conforme también a los resultados que da vigilancia de la salud cada año eso que permite pues poner foco donde hay más problemas o donde se puede que se quiere mejorar o donde saben que van a cambiar bueno ya lo explicará Borja que lo explica fenomenal entonces la idea es poder hacer una detección si nos fijamos en este gráfico pequeñito una detección mucho más frecuente y más evaluaciones es decir en el sistema de evaluación continua nosotros siempre proponemos que se divida la empresa digamos que en 3-4 bloques y en lugar de evaluar todo en un bloque un año y estar 4 años sin hacer nada o sin evaluar el poder es decir mira pues cada año evalúo la cuarta parte de la empresa y si mediante otros sistemas de detección detecto que hay algún problema psicosocial pues antepongo el departamento que me ha dado algún problema o donde detecta algún problema ¿vale? entonces la idea sería dividir realizar tomas de datos online que también te generan menos esfuerzo puedes hacer incluso cuestionarios ya que se hacen muchas veces los cuestionarios de clima cada año cada dos años pues poder introducir este cuestionario también ¿por qué no? bueno insertar medidas sobre la marcha y establecer un sistema de control de indicadores cuadro de mando que sería lo más avanzado ¿vale? por último sería incluir protocolos médicos relacionados con riesgos psicosociales también es cierto que como pongo aquí nosotros proponemos estilo de liderazgo carga de trabajo y trabajo a turnos que sería la nocturnidad para detectar con vigilancia de la salud pero si hay hay empresas que ya utilizan algún protocolo de riesgos psicosociales si ya utilizan ese protocolo no es necesario preguntar más si ya se pregunta se aprovecha lo que hay ¿de acuerdo? entonces la idea es ponerlo en relación ¿vale? y esto es todo creo que me he ajustado un poquito al tiempo con cinco minutos de adelanto y no sé si es ahora o luego pues estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que considere y soporte Muchísimas gracias Diego yo creo que has dado un repaso bastante exhaustivo de todo lo que es el método preguntas ya hay ya hay alguna pregunta pero si os parece las vamos a las vamos a realizar todas en el en el último periodo de la jornada que está destinado a eso y más que nada porque a lo mejor hay alguna que puede estar también relacionada con la validación y con la puesta en práctica del método por parte de Vidrala pues bien vamos a vamos a seguir con la segunda parte de esta de esta jornada que como os decía vamos a dedicar a exponer un poquito la validación del método y a conocer la experiencia práctica de Vidrala pues bien sin más dilación voy a presentar al siguiente ponente siguiente ponente es Diego Gonzalo él es ingeniero industrial MBA técnico superior en prevención de riesgos globales en las tres especialidades técnicas y pues bueno y gran amigo mío además lo digo como amigo porque es verdad que somos somos amigos esto evidentemente es totalmente irrelevante pero bueno para mí pues es un placer que pueda estar aquí es verdad que no está como amigo sino que Diego os explico desde el 2003 hasta el 2019 era digamos mi homónimo en la Federación de Empresarios de La Rioja es decir que los dos éramos directores del área de prevención de riesgos laborales de las dos organizaciones por lo tanto pues fueron muchos años de compartir batallas patronales en materia de prevención de riesgos laborales etcétera etcétera y por lo tanto pues bueno ya os digo es un gran amigo desde el año 2002 por eso ya el ejerce está en ejercicio libre de la profesión como ingeniero industrial colegiado y desde el 2002 es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja que ya lleva pues bueno ya muchos años porque antes ya compatibilizabas también esto como profesor asociado con tu cargo dentro de la de la fer pues por eso está aquí hoy Diego porque ha sido el encargado de validar este método y ya sabéis que cualquier método de evaluación de riesgos pues es necesario que esté validado y en este caso pues ha sido validado por la Universidad de La Rioja y bueno pues Diego es el encargado de explicarnos un poco cómo ha sido este proceso y nada más Diego cuando quieras muchas gracias muchas gracias César ya sabes que es un placer volver a vernos el estar aquí que hace ya unos años que no venía y bueno pues agradecer a la oficina de prevención de riesgos de riesgos laborales de FOMEN el darme esta oportunidad de poder volver a venir y bueno y agradecer también bueno de la mano de César de Javier y Olaya que bueno que se han portado muy bien y bueno nos han gestionado todo lo que es la asistencia aquí de una manera muy eficiente puede parecer un poco extraño decir bueno pues un ingeniero metido aquí en una validación de datos estadísticos la verdad es que yo cuando estaba en la Federación de Empresarios de La Rioja hacíamos diagnósticos en temas de prevención de los sistemas de prevención de las empresas no le podíamos llamar auditorías porque la auditoría ya sabéis que en prevención de riesgos laborales tiene su lugar y entonces hacíamos más o menos lo mismo pero no le podíamos llamar auditorías y llamamos diagnósticos y siempre veíamos pues que el tema de los riesgos psicosociales se quedaba un poco muy al margen de lo que son las evaluaciones de riesgos que hacían las empresas en La Rioja yo hablo sé que hay muchos técnicos de servicios de prevención aquí en en esta en esta jornada no sé si sea a nivel online o no o aquí presencialmente sé que había técnicos de prevención no quiero meterme con los técnicos de prevención pero es lo que veíamos en las empresas de La Rioja las empresas de La Rioja evidentemente no son iguales que las empresas de Cataluña la masa crítica que tenemos de grandes empresas pues es muy pequeña entonces al final las evaluaciones de riesgos psicosociales básicamente se llevaban a cabo con pequeños cuestionarios cuando hacían los reconocimientos médicos entonces al final claro el trabajador que no hacía reconocimientos médicos es un trabajador que no rellenaba un cuestionario todo eso pues bueno en un principio pues claro nos dejaba a nosotros en La Rioja pues un margen muy pequeño para trabajar en temas de riesgos psicosociales yo me acuerdo que cuando hablábamos con César cuando nos juntábamos en Madrid en reuniones en COE y demás allá pues igual por el 2015 2016 y hablaba de los riesgos del teletrabajo que muchas empresas aquí en Cataluña estaban preocupadas por ese tema en La Rioja era ciencia ficción o sea teletrabajo ¿qué es eso? o sea no me cuentes a mí algo que esto va a ser dentro de 20 o 30 años pues bueno ya hemos visto que después de de estos pocos años ya el teletrabajo como bien ha dicho como bien ha dicho Diego ha venido para quedarse en muchas empresas entonces bueno pues esa preocupación un poco de no desengancharme de lo que es la prevención de riesgos laborales el tema de psicosociales que en La Rioja pues estaba muy cogido con pinzas en las empresas de La Rioja muy cogido con pinzas pues bueno pues nos ha servido un poco pues para ir de la mano de Psicopreven para hacer esta metodología que ellos nos han propuesto y nosotros hemos tenido que validar al final yo soy un mero coordinador un poco entre los estadísticos que han hecho el trabajo duro de estar analizando todos los datos mis compañeros de la universidad Manuel Higueras y José Luis Arregui pues ellos son los que han estado haciendo todo el trabajo duro de estar analizando los datos y yo pues meramente un poco era coordinador entre la empresa y el departamento de estadística con los mínimos conocimientos de estadística que tengo porque al final el desempolvar la asignatura de estadística de segundo de carrera pues queda ya casi 30 años por detrás entonces bueno entonces bueno la situación que nos encontrábamos en el 2020 pues claro ha habido cambios de condiciones de trabajo por el tema del COVID lo que os he comentado del teletrabajo que para mí era algo que no iba a darse casi nunca y ya lo vemos aquí y luego pues también cosas que se han ido que han ido apareciendo en los últimos años como es el tema de nuevas lo que se llama el salario emocional hay muchas empresas pues o muchos trabajadores que demandan parte de salario emocional que puede tener que ver con riesgos psicosociales entonces bueno pues al final estamos en una situación que es muy distinta a lo que había hace cinco o seis años entonces estos cambios pues hay que hay que actualizar la metodología en cuanto a análisis de riesgos psicosociales como os he dicho al final en muchas en muchas empresas la evaluación de riesgos psicosociales se hacían con ese pequeño cuestionario con la vigilancia de la salud y si el servicio de prevención decía bueno si quieres algo más específico presupuesto aparte y cuesta tanto y en muchas empresas se hacía pues oye ya que nos lo pide la ISO la FQM hay que hacer una encuesta de cómo está el ambiente laboral pues podemos meter unas preguntitas de riesgos psicosociales pero claro todo eso era muy vago por lo menos en lo que veíamos nosotros en La Rioja entonces esa era la situación que veíamos en el 2020 y bueno pues los servicios de prevención no tenían esa metodología sistemática de evaluar los riesgos psicosociales entonces bueno tuvimos esa oportunidad y aparte bueno pues la Universidad de La Rioja quiere colaborar a través de un proyecto una OTRI no sé si sabéis lo que hay en la oficina de transferencia de conocimiento entre una colaboración entre empresa y universidad pues bueno pues para poner los medios técnicos por así decir de la universidad al servicio de las empresas entonces bueno pues esa colaboración es la que la universidad y prácticamente casi todas las universidades en España están intentando potenciar mucho colaboración empresa universidad para que no digan que el mundo académico va por un sitio y las empresas van por otro que no hay respuesta a las demandas de la empresa por parte de la universidad entonces bueno pues estos proyectos OTRI sirven un poco para eso ¿los objetivos? pues los objetivos era abordar este cambio de condiciones que he comentado al final ha habido un cambio en los últimos años pues hay que dar una respuesta todo cambia las condiciones laborales cambian la forma de trabajar en las empresas han cambiado la percepción que tienen los riesgos los trabajadores también han cambiado entonces al final estamos en un mundo que está cambiando tan rápidamente que lo que no podemos hacer es pensar que una metodología que se hizo hace 10-15 años si no se modifica puede seguir siendo válida entonces bueno hay que ir ajustando esas metodologías para los nuevos tiempos que corren ahora entonces lo que se quería era eso abordar este cambio ver una visión integrada entre lo que es la ergonomía y la psicosociología perdón y la vigilancia de la salud y bueno pues dar esas herramientas a los técnicos de los servicios de prevención sean propios o sean ajenos y luego pues la universidad también poder seguir colaborando con las empresas pues para poder dar respuesta a esas demandas que tienen pues muchas veces en este caso de validación de metodologías las fases del proyecto pues este pusimos cinco fases del proyecto la primera lo que era la planificación con grupos de trabajo reuniones previas pues grupos de trabajo que hicieron con servicios de prevención y técnicos de prevención de empresas como ya como ya ha comentado Diego muchas reuniones pero muchas reuniones y luego bueno pues se hicieron las tomas de datos pruebas pilotos con cuestionarios y entrevistas reconocimientos médicos el test de salud total y luego se veían los resultados con esos resultados primeros pues luego se hizo pues un un primer estudio de la validez del método y bueno pues se veía un poco cuál era la fiabilidad y más del método que se estaba utilizando se hizo una revisión de estos cuestionarios de estas preguntas había preguntas que igual había que que volver a formular que había que agrupar ítems y demás y con esa revisión ya se pasó a la a lo que es la revisión final del método y a la validación las fases lo que lo que he comentado la planificación de las acciones se revisó la literatura que había de otros de otros métodos están las notas técnicas del del Instituto del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo en el cual bueno pues se menciona el cómo se ha ido validando o qué parámetros han ido utilizado para validar esta metodología entonces bueno pues se ha consultado la literatura un poco lo que es el estudio del arte como se suele decir el estado del arte de cómo estaban pues eso las metodologías y cómo se habían ido validando algunas de ellas entonces bueno pues se hizo el diseño de las preguntas y como ya he comentado pues bueno preguntas de cinco opciones con escalas de cuestionarios entrevistas semiestructuradas con respuestas si no y respuestas abiertas luego la comparativa con otros con otros estudios y con lo que he comentado del test de salud de salud total la toma de datos de los cuestionarios pues se hicieron con cuestionarios online como ya ha comentado Diego y luego pues la realización de las entrevistas con los nuevos factores de riesgos que se estaban que se estaban mirando el tema de sobre todo el teletrabajo y luego pues bueno con esas primeras con esas primeras tomas de datos se hizo el primer estudio de fiabilidad y validez y bueno pues se veía que el resultado había que mejorarlo había que mejorarlo como ya hemos comentado pues redefiniendo algunas preguntas agrupando ítems y demás pues para para darle mayor fiabilidad a la metodología se revisó el método se mejoraron las preguntas con baja discriminación para que la redacción fuera mejorable y luego por último se hizo la la validación final del del método esto como ya como ya comentado pues es es un trabajo de varios años se empezó en el 2020 aunque ya tenían ellos ya sus reuniones de años anteriores pero bueno dimos 2020 2021 es cuando ya empezó la Universidad de La Rioja a colaborar con la empresa y es bueno pues lo que se ha analizado en este en este método lo que se ha validado son pues los cuestionarios que había y había pues más de 8.000 cuestionarios más de 2.000 entrevistas se revisaron durante muchas horas y hubo muchas reuniones pues bueno pues para pues para al final para intentar orientar un poco como como se podía validar mejor el el dato lo que es el el cuestionario los cuestionarios la validación para un total de 8.024 cuestionarios y luego las entrevistas la masa era pues de empresas de toda la península ibérica había empresas en España empresas en Portugal y el número de trabajadores era pues desde 40 trabajadores hasta empresas con 11.000 trabajadores y los sectores de actividad en los que en los que pertenecían estas empresas pues eran los que aparecen en la transparencia servicios distribución industria energía y otros ay perdón los cuestionarios pues la distribución de las de los sectores de actividad de las empresas pues era casi un más de un 60% eran empresas de distribución 15% de servicios y luego ya el resto pues había industria del metal industria química de forma y y pime y luego pues una pequeña proporción muy pequeña de empresas del sector de la energía y en cuanto a las entrevistas pues aquí ya sí que estaba un poco más distribuido los sectores de actividad distribución 25% industria química un 30% servicios 21% industria del metal 17% y luego ya pues pime y energía un 4% y un 3% respectivamente y bueno y por no extenderme mucho más pues bueno aquí se he puesto un poco lo que son los resultados de la validación de la fiabilidad del método el alfa de cromba como ha comentado antes Diego salía de 0,94% con lo cual es nos da pues bastante fiabilidad nos dice que los cuestionarios y que el método tiene mucha consistencia interna y luego pues vemos que también los intervalos de confianza pues para el 95% están pues rondando siempre los mismos los mismos valores 0,75 0,77 en cada uno de los factores que al final pues nos da en el global 0,94 0,95 para cada uno de los intervalos de confianza del 95% cogiendo el total de la muestra los 8.024 cuestionarios cogiendo 1.000 cuestionarios cogiendo 2.000 cuestionarios cogiendo 4.000 cuestionarios pues vemos que los intervalos de confianza son muy similares el instituto ya dice que bueno que con un alfa de cromba en torno a 0,8 0,8 ya nos da una muy buena fiabilidad lo que tenemos nosotros aquí es mucho mayor según ciertos ciertos autores pues dicen bueno pues a partir de 0,7 ya los métodos ya son confiables a partir de entre 0,7 y 0,8 es aceptable más de 0,8 es una fiabilidad buena y más de 0,9 la fiabilidad es excelente bueno pues lo que nos sale aquí es 0,94 para los cuestionarios 0,83 para las entrevistas con lo cual pues bueno pues podemos decir que la metodología pues bueno está validada y tiene mucha fiabilidad y en cuanto a la validez de criterio pues bueno tenemos aquí los factores que se analizaron y bueno pues vemos que en el caso del coeficiente de correlación es superior a 0 con lo cual está muy bien y bueno pues que existe relación y ya por ir terminando pues en lo que es la validación de la validez de constructo pues vemos que todos los ítems están por encima de 0,90 con lo cual nos da ya la validez y para los factores que vemos aquí que tienen 0,8 nos dicen los autores que siempre sería mejor un poquito por debajo de 0,8 estamos en el límite con lo cual podemos decir que lo que es la validez de constructo del método pues es correcto y por último las conclusiones pues decir que que el coeficiente que para la escala global del cuestionario el coeficiente de alfa de Cronbach presentó valor 0,94 por lo tanto se puede valorar muy buena fiabilidad del cuestionario en su conjunto y que se superan todos los estándares aceptados internacionalmente la validez de criterio también es muy buena y establece una correlación significativa entre lo que son los resultados del cuestionario psicosocial y el cuestionario de salud de salud total con el que se comparó y bueno pues entendemos que desde el punto de vista técnico por así decir la validez de la metodología pues es correcta y bueno pues le damos lo que es la propia validez de la estructura interna del cuestionario con lo cual entendemos que damos por validado el método de Psicopreven en cuanto a tanto cuestionarios como entrevistas pues muchísimas gracias Diego esta como decíamos es una parte importante de cualquier método que esté validada su su fiabilidad y bueno en este caso el trabajo lo ha hecho la Universidad de La Rioja la verdad es que hay muchas preguntas por lo tanto también te agradezco que te hayas ajustado mucho al tiempo porque así tenemos espacio suficiente para intentar dar respuesta a todas ellas bien como decíamos no nos queríamos ir aquí sin poder ilustrar la aplicación práctica de este método y en esta ocasión esta jornada pues lo hacemos de la mano de Vidrala concretamente de la mano de Borja Marcos él es licenciado en químicas técnico superior en prevención de riesgos laborales en las tres especialidades y 18 años de experiencia ya como técnico en prevención de riesgos laborales en entornos industriales pues desde el papel a la química a la automoción y actualmente en el sector del vidrio como responsable de prevención de riesgos laborales de Vidrala pues nada estamos pues atentos a poder conocer un poco cuál ha sido vuestra experiencia en la implantación del método y cuando quieras pues tienes la palabra gracias agradeceros no es la primera vez lo cual ya volver aquí pues es un agradecimiento tanto a ti como a la y a Javi y todo el equipo pues poder estar aquí compartiendo la gente de presencial se agradece porque últimamente todo las charlas online pues parece que nos cuesta más y la cercanía pues es importante y nosotros una vez que Diego nos metió en todo este asunto nos propuso el nuevo método la validación pues quería hacer compartir con vosotros el recorrido que ha llevado Vidrala en los últimos 20 años en cuanto a evaluaciones psicosociales ¿no? si podemos poder la presentación Vidrala no sé si conocéis todos o por lo menos para dar una pequeña pincelada de lo que somos Vidrala somos una empresa de vidrio vidrio hueco vidrio hueco son botellas y tarros pero bueno es el tecnicismo es una empresa con sed en yodio en Álava una multinacional vasca con empresas en España Portugal Reino Unido e Italia ¿no? tenemos ocho plantas productivas con 19 hornos que hacemos más de 8.300 millones de envases al año nuestro reto de sostenibilidad es pues hacer las con material o con materias primas reciclables actualmente tenemos una media del 48% porque no hay materia prima o porque el producto que ponemos en el mercado pues no es posible pero es uno de nuestros retos la sostenibilidad por eso dar una pinzalada a la estrategia la estrategia con nuestro lema de Glass Make Good está girado en cuatro ejes los cuales son personas poblaciones planeta prosperidad todo muy una estrategia muy enlazada con la sostenibilidad y todas nuestras iniciativas todas nuestras actividades las tenemos que enmarcar en uno de esos ejes sin duda alguna estamos hablando de personas y es donde nos vamos a centrar es por dar una pequeña pincelada de quiénes somos y qué recorrido tenemos la parte inicial de cómo hemos ido evolucionando desde la primera evaluación de riesgos allá por el año 2001 cuando empezamos ya a sopesar que tenemos que hacer algo desde el punto de vista del visico social de nuestros trabajadores a cómo hemos llegado hoy en día a tener a ser partícipes de la validación del método Psicoprevent y cómo estamos trabajando a día de hoy nos planteamos planteamos después de la ley de prevención de riesgos laborales 3195 consolidamos mucho trabajo en tema de seguridad consolidamos mucho trabajo en el ámbito de higiene se consolida trabajo en vigilancia de la salud y tenemos que dar ese pasito aparte de que por cumplimiento legal pues tenemos que evaluar pues todos los aspectos en ese momento hay una serie de métodos que empiezan a aparecer el ISTA el Instituto Navarro y después de valorar pues cuál sería la mejor solución o la mejor iniciativa para tener una línea base nos decantamos o vidralas el canto en este caso por el Instituto Navarro de Salud Laboral un cuestionario método cuantitativo cuestionario con una batería de preguntas en cuatro ámbitos principalmente participación formación comunicación cohesión de grupo presión de tiempos y de ahí obtenemos una línea base y con esa línea base y de esos resultados pues obtenemos realmente que pues la línea de mando pues es de orden de mando tenemos que trabajar en la cohesión de grupos tenemos que mejorar el clima laboral y se hace una planificación muy en base a ellos esos son los resultados principales que salen y se plantea a la empresa en 2005 reevaluar y saber qué mejor hemos tenido se vuelve a reevaluar las interpretaciones pues tenemos resultados muy dispares nos es difícil hacer conclusiones una vez que tenemos los resultados las recomendaciones que teníamos según las valoraciones eran muy generalistas poco específicas y ya comienza un punto de partida de tener alguna evaluación pues más dirigida más específica y es cuando ya realmente necesitamos tener un diagnóstico más certero y es cuando se pasa en 2010 a utilizar el método INERMAP método generado por el Instituto MAF de Egonomía en el cual Diego nos acompaña en el camino y ya tenemos otro enfoque tenemos entrevistas individuales tenemos una línea base anterior tenemos entrevistas individuales en las cuales también los entrevistadores van completando un cuestionario tenemos la parte cuantitativa tenemos la parte cualitativa de entrevistas y ya tenemos diferentes diferentes resultados por un lado el método INERMAP incluye lo que son los factores físicos del entorno de trabajo lo cual se identifica que las condiciones de trabajo el orden de limpieza ruido si estás en un entorno industrial ruido lo que puede ser de máquinas el tema de polvo toda la parte de higiene y pues está muy relacionado con la satisfacción de nuestros trabajadores es una de las cosas importantes que sacamos también es verdad que tenemos muchas sugerencias tenemos muchas aportaciones porque los trabajadores se sienten escuchados en este caso lo que decía lo que decía Diego el botiquín es como un confesionario pues cuando vienen entrevistadores de psicosocial pues es un confesionario también es la verdad es verdad que ya tenemos un origen muy muy focalizado tenemos departamentos focalizados y la verdad que es mucho más fácil pues tener acciones correctoras o propuestas de mejora y la verdad que en la compañía pues sí que existían una serie de de interacciones entre relaciones laborales recursos humanos trabajadores pero eran poco específicos era como muy muy abiertos sí que había formación sí que había bueno viene alguno nuevo había acogida sí que había algún tipo de protocolos pero durante 2010 y 2015 donde más se ha trabajado ha sido en protocolos específicos entonces ya teniendo una línea base teniendo unas sugerencias teniendo focalizado acciones correctoras lo principal que se trabaja es en planes de formación específicos de departamento con una detección de necesidades con una planificación realmente algo estructurado planes de acogida bien estructurados específicos por planta por oficina por departamento algo que sea pues acorde formación de mandos seguimos viendo carencias aunque se ha trabajado mucho desde hace muchos años esa parte humana social de interacción con los trabajadores esa forma de hacer cohesión de grupo es algo muy importante y le damos mucho valor sobre todo como poder no escapar de los conflictos y ser capaces de pues gestionarlos y dar un paso adelante y no dejarlos que exploten y que tengamos un problema y sea prácticamente irremediable planes de igualdad tema de protocolo de prevención de acoso empiezan los primeros las primeras iniciativas primeros cumplimientos primeras colaboraciones junto con los representantes de los trabajadores temas de entrevistas de desarrollo profesional no simplemente una evaluación de cómo ha ido el año de tus objetivos sino qué perspectivas posibilidades de mejora oportunidades dentro de la empresa gestión de embarazo y lactancia tenemos una instrucción muy potente la verdad identificando propuestos de trabajo consensuado con la parte social en la cual es conocido y publicitado y nos ha funcionado muy bien está claro que si hacemos muchas cosas pues habrá que medir y calibrar con la satisfacción de los trabajadores y una muy importante sobre todo en las plantas productivas fue en los sistemas de participación un buzón en sí nos puede ayudar al principio pero no es sostenible en el tiempo y se han generado espacios entre dirección y trabajadores que pueden tener entrevistas o reuniones acotadas las reuniones de departamento en el que puedan sentirse partícipes y en un espacio pues diferente poder hablar y son planes y actuaciones que a día de hoy todavía siguen y algunas de ellas pues han mejorado ¿no? una vez hemos pasado ya esta primera esta primera fase ya que pasamos a unas evaluaciones de riesgo cualitativas seguimos siguen siendo cada cuatro cinco seis años se van dejando en el tiempo pero bueno vamos progresando y en el año dos mil dieciséis se le da una vuelta de tuerca más e involucramos ya a los delegados de prevención directamente ¿no? si anteriormente sí que se había entrevistado a una parte del comité de los comités de empresa de los centros ahora el cien por ciento de los delegados de prevención se les comunica el método se les hace partícipes y realmente les metemos dentro de de lo que es nuestra gestión de evaluación de riesgo de riesgo social ¿no? entrevistas seguimos haciendo entrevistas individualizadas se le dice a quince minutos ahora hemos subido ya un poco más ya de quince a veinte minutos actualmente y la parte se había metido el factor de los factores físicos del puesto de trabajo ahora tendríamos que cotejar realmente si lo que nos cuentan es y ver la realidad a ver qué interrelación tienen entonces se incluye también las visitas a los puestos de trabajo ¿no? es una parte que añadimos que nos da también bastante valor a la hora de tener conclusiones y poder calibrar cómo estamos en esta fase que llegamos se hace no como habíamos hecho hasta ahora una comunicación de resultados o en una reunión de comité o un pequeño email o un informe sino se hace por parte de los evaluadores una reunión una comunicación al comité de seguridad una comunicación al departamento de prevención otra a la dirección de la planta y otra a los mandos de las diferentes secciones ¿no? ¿cuál es el objetivo? pues realmente que los planes de acción sean coherentes con el día a día y con la realidad de cada departamento hacemos corresponsables a los responsables del departamento el cierre de acciones y de progresar en la mejora del estado psicosocial de su departamento ¿no? una vez llegamos al año 2018 finales 2019 hay un cambio en lo que es la parte de cómo gestionar los conflictos en Vidrara ¿no? Recursos Humanos nos propone trabajar junto con ellos y con el Observatorio Vasco de Acoso en un protocolo único de gestión de conductas inapropiadas o gestión de conflictos ¿no? De una manera después entendemos que esa es una vía de entrada a que nos puede dar a identificar preventivamente pues conductas que puedan generar un riesgo psicosocial con lo cual tenemos una vía de entrada en la que participamos es comunicada a todos los mandos de la organización a todos los trabajadores se puede hacer de forma anónima y una sugerencia que en los grupos de trabajo que hicimos con los del Observatorio Vasco nos decían la importancia de actuar preventivamente y de actuar de oficio en cuanto se conozca algo no de habladurías no, no hasta que no me lo pases por escrito no, no en cuanto tengamos conocimiento de algo vamos a abrir un acto previo que le llamamos una pequeña comisión si vemos que no tiene recorrido se cierra y si tiene recorrido pues pasamos a otro tipo de análisis y en algún momento hemos llegado hasta intervenciones ¿no? pero ha sido todo preventivo y por otro lado por por sugerencia en auditorías externas lo ha hablado también con Diego alguna vez empezamos a establecer contacto con los servicios de prevención ajeno para tener un cuestionario psicosocial en los reconocimientos médicos ¿no? entonces llegados a esto en 2019 tenemos ya una revaluación y lo que le pasamos a llamar valoración global del riesgo psicosocial tenemos tres vías de entrada por un lado el método cualitativo por entrevistas con un bagaje de años pues ya tenemos casi 20 años de información tenemos bastante asentado tenemos un conocimiento bastante bueno tenemos esta parte de nueva vía de entrada que son en la parte del protocolo de conductas inapropiadas en el cual también englobamos todo el tema de perspectiva de género acoso etcétera etcétera se engloba todo y la parte de vigilancia de la salud y le damos una nueva vuelta de hoja y es evaluar continuamente decidimos que en ciclos de tres años todos los centros de trabajo serán evaluados dividimos la planta en tres en tres los departamentos en tres grupos diferentes y año a año así de tal manera que cada tres años tenemos una evaluación incluimos dentro de nuestras sugerencias y también la parte legal y social nos solicita la parte de perspectiva de género que es importante y por lo menos tenemos ya una parte de evaluación de riesgo psicosocial muy completa parte de vigilancia de salud lo anticipaba antes Diego los servicios de prevención ajeno en este caso tenemos servicios de prevención ajeno de vigilancia de la salud colaboración absoluta encantados en la anamnesis son cinco en nuestro caso son cinco preguntas sencillitas sobre relaciones qué tal con tus compañeros qué tal con tus jefes temas de perspectiva de género carga de trabajo presión de tiempos turnicidad queremos ver desde tener otra vía de información si realmente lo que evaluamos por una parte de método cualitativo y la parte de vigilancia de salud pues hay alguna correlación o realmente cada una por su parte o estamos perdidos porque no por un lado salen diferentes conflictos y por otro lado no entonces pues realmente queríamos cotejarlo y saber si realmente estamos trabajando bien y finalmente el protocolo de conductas inapropiadas está siendo una vía de entrada de verdad para evaluar riesgos para priorizar en estos ciclos de tres años si ha habido algún tipo de acto previo o hemos tenido alguna intervención pues para reevaluar pues no pues este le tocaba dentro de tres años pues no anteponemos y realmente pues lo vamos dando prioridad y vamos cerrando el círculo para ver si realmente el conflicto o el riesgo psicosocial continúa o realmente se ha estabilizado ¿no? esto es un poco las conclusiones que hemos dicho ¿no? detectamos de forma continua tenemos las plantas lo esperamos a cinco cuatro cinco seis años para poder reevaluar somos conocedores tenemos un alto grado de la situación psicosocial de nuestras plantas anteponemos en departamentos donde hemos tenido algún conflicto o podemos tener algún problema pues llegar a evaluar en algunos casos año a año con varios años hemos reducido los tiempos de actuación no tenemos situaciones de ha llegado ha explotado y ya no sabemos qué hacer pues anticipado esos riesgos finalmente el protocolo de conductas inapropiadas pues ha mejorado la detección de conflictos y realmente pues nos está ayudando también en esa parte de cohesión de grupos y en esa parte de liderazgo pues que sea más amable y más más humano la verdad que eso nos ha ayudado también entonces llega la parte del teletrabajo llega 2020 mandamos de un día para otro pues a unas 400 personas a casa la gente de planta pues tiene que seguir yendo pero realmente aparece un nuevo factor algo que no no teníamos contemplado a corto plazo ni a medio plazo en Vidrala pero aparece entonces hablando con con Diego oye cómo vamos a cómo vamos a enfocar lo de este año pues mira pues tenemos este nuevo factor ¿por qué no nos metemos en una nueva en una nueva validación de un método? Estáis trabajando muy alineado en lo que estamos trabajando nosotros y nosotros encantados de colaborar y seguir de la mano porque realmente nos va bien y estamos contentos ¿no? Entonces la primera parte es añadir este nuevo factor tenemos gente de teletrabajo tenemos gente la cual no ha sido formada ni ha sido preparada ni y está en su casa y está trabajando dándolo todo y progresando dentro de la organización pero alejado de la organización con lo cual pues es es importante es un nuevo factor que hay que evaluar ¿no? el conocimiento de la organización pues sobre riesgos psicosociales es muy bueno llevamos ya varios años seguidos evaluando tenemos algún tipo de evaluaciones o de intervenciones que nos han ayudado también a generar a solucionar algunos conflictos hay mayor hay mayor confianza y transparencia entre mandos trabajadores a la hora de poder comunicar algún tipo de problema y la verdad que es que es que es una buena experiencia para nosotros ¿no? tenemos otra serie de iniciativas de cultura preventiva en la que estamos dando voz a los trabajadores los trabajadores se sienten partícipes tienen línea directa con los mandos y realmente ellos nos están dando de primera mano pues están pues orientando y dando luz sobre algunos problemas de por qué no se hacen las cosas por qué no queremos hacerlas y por qué realmente o qué necesitamos y nos está ayudando mucho a tener pues conexión de grupo y por otro lado a la reducción de la siniestralidad en el último año sobre todo y finalmente la parte de vigilancia de la salud que también nos está dando pues otro enfoque diferente al de una evaluación cualitativa pero totalmente válido y finalmente lo que nos está aportando y donde la parte diferencial que tenemos con el método psicopreven es la el abordar el factor del teletrabajo al final que es es importante y el tema de lo que son las entrevistas al final en las entrevistas podemos detectar este factor de riesgo hemos incluido también las entrevistas vía Teams o vía Zoom o lo que sea ya no tiene que ser presencial tal día vamos a hacer la evaluación de riesgos lo cual también nos da flexibilidad y la parte de cuestionarios de vigilancia de salud lo que hemos visto es que hay correlación realmente si ha habido alguna vez algún tipo de conflicto o alguna fuente de conflicto en los cuestionarios de vigilancia de salud ha ido alineado con la parte que ha sido identificada en las entrevistas cualitativas un poco esto es el recorrido que hemos tenido en Vidrala y esta es la nuestra nuestra Borja muchísimas gracias yo creo que has explicado de forma muy clara y muy interesante esa evolución psicosocial de vuestra organización en la que además también se intuye una evolución de cultura preventiva generalizada en muchos ámbitos por lo tanto yo creo que ha sido muy interesante además como habéis ido integrando los diferentes factores de riesgo diferentes demandas el tema también de las quejas hace poco hicimos aquí también una jornada sobre gestión de conflictos yo creo que es un aspecto importantísimo que además como has explicado también pues da muchas alertas y poder actuar en ese sentido pues es una información muy interesante y luego yo creo que el gran reto sobre todo de incorporar poco a poco la vigilancia de la salud psicosocial que es una asignatura pendiente y que poco a poco pues bueno es importantísimo que si estamos hablando de riesgos psicosociales estamos hablando de salud mental pues tenemos que tener una vigilancia de la salud que también detecte de alguna forma posibles daños a la salud en este ámbito porque al final la vigilancia de la salud nos sirve un poco de auditoría de nuestro sistema de si nos está escapando algo o no por lo tanto en ese sentido también creo que es muy interesante todo el trabajo que estáis que estáis desarrollando nos preguntan si el método tiene en cuenta la participación indirecta a través de la representación legal de los trabajadores que es por otro lado la más habitual en las grandes empresas donde haya una representación legal de los trabajadores Diego creo que sí creo que las 11 sin más sí de hecho lo que establece es una estructura para poder preguntar y que la gente participe de hecho el método lo que pretende es que haya una participación lo más extensa posible nosotros de forma práctica lo que hacemos es entrevistar a todos los delegados de prevención que hay en la empresa siempre entonces cumplen una doble función que sería la función de identificar los riesgos de su puesto de trabajo y la función de identificar los riesgos representando a sus compañeros se podría incluso considerar como una cuarta toma de información los delegados de prevención pero en realidad está dentro de la toma de datos cualitativa o cuantitativa y obviamente tienen derecho a participar en el cuestionario pero desde luego sí es necesario y como cualquier otra evaluación de riesgos es la forma en la que reconducimos la participación de los delegados digamos en el acompañamiento de la evaluación desde luego que sí otra pregunta es también para ti si en las preguntas adicionales del método sería adecuado permitir preguntas para aprovechar en paralelo realizar la encuesta de clima laboral si lo ves adecuado o no o tiene que ser totalmente en paralelo o no a ver yo lo veo casi un poco demasiado ya que valga para hacer un estudio de clima porque tampoco te daría para eso las preguntas adicionales son para pequeñas o están pensadas para pequeños ítems para pequeñas cosas para eso ya hay otros canales para hacer una evaluación de clima entonces yo creo que no está pensado para eso está pensado para alguna pregunta puntual se podría llegar a hacer hombre no digo yo que no si es un estudio de clima con pocos ítems es igual sí pero no es tan ambicioso muy bien otra pregunta es si habéis trasladado ya este método para contraste a los organismos técnicos o instituciones oficiales como Instituto Nacional de Seguridad de Salud en el Trabajo o la Inspección de Trabajo sí lo hemos trasladado de hecho ya nos hemos reunido con Osala en el País Vasco se han puesto en contacto desde aquí en Cataluña también se han puesto en contacto el departamento de Trabajo en Aragón en Isla y alguno más entonces hemos ido contactando de hecho estamos pendientes también de que nos den alguna respuesta pero sí la idea el feedback de momento las reuniones que he tenido yo por ejemplo el otro día en Baracaldo es muy bueno porque además están encantados de que haya cosas nuevas sobre todo y ver que la cosa se mueve entonces en principio el feedback es bueno entonces lo que hemos hecho es trasladarles toda la información posible la validación todo y en principio no tenemos queja por lo que ya va bien la cosa no es que sea una cosa especialmente necesaria es decir nosotros la validación consideramos según la ley que con la Universidad de Rioja que nos ha hecho trabajo de validación sería más que suficiente pero desde luego sí que estamos en contacto con ellos y queremos seguir en contacto con ellos otra pregunta es si a la hora de realizar la evaluación continua cómo planteáis la división por centros por departamentos y si podéis dar algún ejemplo porque apunta existe resistencia por parte de la representación legal de los trabajadores al respecto ante la posibilidad de ser más difícil el anonimato entiendo que la segunda parte de la pregunta sería por las entrevistas y demás pero porque es una pregunta bastante recurrente esto es como más o menos también he explicado un poco Borja antes la división pero normalmente son grupos de evaluación que suelen ser departamentos la ley nos diría puestos pero lo tenemos que agrupar para proteger la confidencialidad entonces son grupos normalmente son los departamentos lo que hacemos y en grupos pequeños sería si va la pregunta por ahí pues sería más difícil lo que hacemos es agruparlos conforme a que sean las tareas parecidas los centros los tenemos en cuenta siempre porque la inspección de trabajo dice que no se pueden extrapolar las las evaluaciones entre centros de trabajo y si el anonimato si la pregunta del anonimato va por el hecho de que haya entrevistas las entrevistas no se toman el nombre de nadie es decir que se mantiene el anonimato exactamente igual perfecto no sé si de momento yo voy tirando si no le doy la mano voy tirando con las del chat mencionabas Diego que sobre vigilancia de la salud se contemplaban en este método entre 3 y 5 ítems dice entiendo que el técnico decide si incluye 3, 4 o 5 es decir se puede elegir incluir algunos y otros no y si es así bajo qué criterio y entonces dice relacionado con esto echa en falta en este proceso algún tipo de información previo sobre indicadores organizativos de alerta psicosocial como puede ser absentismo rotación denuncias etcétera dice están contemplados en alguna parte del proceso en este nuevo método a ver son tres preguntas en una la primera respuesta sería sí que la elige el técnico el criterio de elección sería en las condiciones de trabajo que pueda tener la empresa según las condiciones y por ejemplo si no trabaja de noche no se pregunta sobre la noche es decir es la representación de las condiciones de trabajo y tercero los indicadores previos no lo contempla el método como tal pero es digamos el objetivo al que nos queremos parecer de mayores es decir si nosotros tenemos de hecho yo creo que lo hemos hablado aquí en esta mesa otra hace años el poder controlar tener indicadores de prevención de riesgos laborales es vital es decir controlar antes de apagar fuegos entonces para mí es de hecho en Vidrala ha contado que tienen distintos indicadores también y uno de ellos son los reconocimientos médicos para poder actuar o lo que ha contado Borja de la activación del procedimiento de conductas inapropiadas cuando se activa es poner foco ahí tienes un indicador cuantos más indicadores tengas mejor pero el método no tiene además un control de gestión de indicadores como tal eso sí que es cierto muy bien nos preguntan también dice concretamente José Manuel Martín dice no me ha parecido ver dice igual se ha despistado preguntas referentes sobre cómo se puede valorar el estrés que produce el trabajo en cuanto a una buena conciliación familiar del trabajo y la vida personal como las preguntas 3, 4, 5 y 6 del FSICO dice no se considera un estresor que afecte a ver lo que genera estrés o lo que se contempla que puede generar estrés y a lo que nos hemos referido en el ámbito de actuación son las situaciones originales donde la causa está en la empresa yo creo que sí que contempla ítems relacionados con la conciliación laboral y familiar por ejemplo pregunta directamente la extensión de la jornada laboral sobre la extensión de la jornada laboral pero siempre estamos teniendo en cuenta que la causa esté dentro de la empresa no la causa esté fuera de la empresa por lo que yo entiendo que sí pero no hay un factor de riesgo como tal que se llame así lo que sí que lo contempla en distintas preguntas dividido un poquito entre distintos factores pero la cuestión es que sí de hecho la extensión de la jornada laboral sería una cosa que yo creo que haría referencia directamente y por supuesto el teletrabajo es que está integrado entonces yo creo que sí que lo tiene en cuenta ¿qué requisitos debe reunir y qué organismos o entidades están autorizados o pueden validar métodos de evaluación psicosocial? esa pregunta yo no sé la respuesta pero me gustaría saberla porque en realidad podría haber alguien que dijéramos si acudimos a tal organismo nos lo valida en principio lo que dice la ley es que son entidades de reconocido prestigio si no recuerdo mal entonces no existe un validador ni existe un criterio validador o homologador y insisto que nos gustaría porque entonces nos presentaríamos a que nos validaran la metodología está claro nosotros hemos contado con la Universidad de Rioja de la mano de Diego Gonzalo que lo ha explicado fenomenal y estamos súper contentos con la colaboración y consideramos que su prestigio está está libre de dudas Preguntan a mí si el método sirve tanto para empresas de menor dimensión para pymes como para grandes empresas Sí de hecho la toma de datos cualitativa precisamente se ha validado para dar solución a tener una estructura como decía la inspección desde el 2012 para poder evaluar empresa pequeña Muy bien y una última pregunta el coste del método es también variable en función del tamaño es decir es asequible para todo el mundo Sí a ver no me esperaba esa pregunta desde 190 euros entonces yo creo que es muy es muy asequible pero sobre todo no se ha pretendido de hecho bueno ya que me lo pregunto pues me lo voy a decir el psicosofer era bastante más caro se bajó el precio precisamente para hacer difusión y para que esto estuviera digamos en el disponible por muy poco dinero y de hecho lo que queremos es hacer difusión porque lo que cuesta prácticamente es eso el mantenimiento de servidor Perfecto pues a ver aquí entra una última pregunta y aquí cerramos a no ser que presencialmente haya alguna otra el nivel de participación en los cuestionarios y en las entrevistas de la población trabajadora está marcado para considerar si se obtienen datos representativos es decir hay un porcentaje de participación mínimo en el método nosotros no hemos marcado un porcentaje mínimo de participación como tal porque consideramos que a ver para evitar otros problemas es decir no no hacemos una validación cada vez que aplicamos el método en cualquier empresa sino que lo que necesitamos para evaluar es información sobre las condiciones de trabajo para poder valorar el riesgo muchas veces el porcentaje lo que hemos comprobado con empresas grandes es que digamos que tiene una distribución asintótica es decir cuando llega cuando pasa a un determinado nivel ya prácticamente no hay variaciones en el resultado entonces si tú por ejemplo tienes nosotros por ejemplo lo ha explicado Diego antes ha puesto una gráfica donde la la mayor parte correspondía a distribución y eso es porque una empresa de 11.000 trabajadores nos aportó 5.000 cuestionarios de golpe lo cual dijimos hombre pues el porcentaje va a quedar muy grande pero desde luego los vamos a aprovechar entonces vale pues ha quedado más grande en cuestionarios porque han hecho eso pero los 3.000 y pico que había pues ya era una muestra suficiente si tú tienes una muestra tú eres una empresa por ejemplo mediana grande de 500 trabajadores de 1.000 trabajadores solo tienes un 30% es que tienes 300 cuestionarios eso es mucha información y si aplicas 400 si los has aplicado de forma bien distribuida no hay grandes variaciones en el resultado es muy leve entonces nosotros consideramos que sí a partir de qué punto no hemos puesto un punto porque la idea es poder evaluar voy a ponerlo en pasiva imaginemos que tenemos una empresa de 100 trabajadores y solo nos responden 20 porque los demás no quieren eso ya sería un indicador pues yo igual iba a hablar con la gente y trataba de utilizar esos 10 cuestionarios o 20 no me acuerdo qué número le duchan ¿cuántos me quedan? 20 bueno pues los 20 pues bueno pues ahí tengo una foto borrosa no muy buena pero igual es un indicador también que no quieran responder no hemos no sé yo creo que es a ver y está es 21 que es la única referencia que hay de esto que dice el 60% también dice que si no se llega al 60 hay que explicar por qué entonces yo me quedaría con eso hay que explicar por qué hay un 10% solo pero no no hemos puesto un mínimo porque consideramos que toda la información vale para para evaluar perfecto Diego pues si no hay ninguna otra sí hay aquí hay dos preguntas hola yo quería preguntar en los otros métodos nos dicen que en un departamento que no haya mínimo 10 personas o oficina o servicio que no podemos bueno no se aconseja en vuestro procedimiento cuando es el mínimo de personas que tiene que haber en un departamento o oficina o lo que sea para nosotros el mínimo para poder valorar serían 5 respuestas para poder proteger la confidencialidad un poco con pinzas o sea es el mínimo mínimo sí 5 personas precisamente para poder también recoger departamentos pequeños y poder abordar un poco la pyme porque si no es que el 90% de la pyme es de menos de 4 entonces lo que queremos es que sea un grupo digamos para poder valorar con toma de datos cualitativa con un grupo lo que sí que yo estoy a ver nosotros no hemos puesto un criterio ahí porque ya está el criterio de inspección que te dice menos de 25 cualitativa y es con el que nos quedamos nosotros en cuanto a grupos yo diría que 5 sería lo mínimo para poder valorar tanto con cuestionario como con entrevista y con eso ya proteges la confidencialidad ¿por qué además creo que es así? eso ya es opinión personal porque el 60-70-80 no sé exactamente el porcentaje de los factores de riesgo psicosocial son comunes horarios sistemas de comunicación sistemas de formación participación son todos comunes entonces es fácil proteger la confidencialidad si tu pregunta fuera un poco más allá y me aprietas y dices y en cuanto al estilo de liderazgo yo te voy a dar mi opinión personal es decir una de las reglas que se deben cumplir que no está dentro del procedimiento de la metodología es no generar más riesgos psicosociales de los que ya existen en cuanto haya la posibilidad de poner una persona en el disparadero y comprometer su confidencialidad habrá que decidir si introducimos o no esa información y yo creo que eso debe ser decisión del técnico junto con esa persona te pongo otro ejemplo imagínate que tú tienes 12 personas pero tienes una persona yo que sé con una reducción de jornada que la carga de trabajo no la ha variado cosa que se repite en bastantes ocasiones y que tiene algún problema más individual no creo que el objetivo sea tratar ese tema individual por lo que ahí tendríamos que decidir si lo aportamos o no pero sí que yo le llevaría hacia vigilancia de la salud para que son quienes pueden hacer digamos un un trabajo más individualizado porque pueden conocer además más variables incluso como comentaba antes de la conciliación de fuera de la empresa entonces los casos individuales el objetivo yo creo que de cualquier método no es tratar casos individuales es evaluar de forma general ¿me acuerdo? entonces yo creo que por esas razones yo creo que con 5 sería lo mínimo te he respondido o me he ido por los cerros otra pregunta que quería hacer es precisamente estos casos individuales un conflicto que hay en un departamento yo llevo vigilancia de la salud y bueno llevo todo el servicio de prevención y hacemos siempre inspección van a inspección estos casos de conflictos interpersonales conflictos siempre nos piden la evaluación de riesgos psicosociales y dices ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? que vosotros habéis metido conflictos ¿cómo se mide esto? porque claro tú estás evaluando toda una serie de cosas sobre las condiciones de trabajo de aquel departamento no si Pepito con Pepita tienen un problema de acoso o de conflicto entonces bueno y es una pregunta que siempre me he preguntado ¿para qué quieren la evaluación de riesgos de toda la empresa? quiero que aporte ahí Borja porque creo que lo hacen muy bien en su empresa o sea yo es que estoy de acuerdo contigo no sé qué te voy a responder de que estoy de acuerdo entonces pero que te cuente un poco Borja porque creo que tiene una experiencia bastante nosotros lo que lo que estamos trabajando dentro de nuestro protocolo de conductas inapropiadas es la gestión inicial de los conflictos ¿no? una vez que está identificado ya sea por una porque nos lo comunica un propio trabajador un departamento un responsable de un departamento lo que es es hacer una primera comisión que generalmente de recursos humanos y prevención recabar la información identificar si eso realmente tiene coherencia pues entrevistando pues a a las personas que se han identificado que pueden estar dentro de ese conflicto o personas del departamento si se identifica que es una situación específica de conflicto se intenta hacer una conciliación si vemos que es algo ya que va más allá que puede llegar a ser un tema pues si ya es temas de acoso o temas ya que puede ser general de todo el departamento o de tema de liderazgo de responsable con trabajadores pues en ese sentido ya lo elevamos a otra otra comisión en la que puede llegar en algunos casos puede llegar a intervenciones con agentes externos que nos ayuden a la conciliación o sea un poco lo que nosotros hacemos es intentar gestionarlo desde dentro para que inspección en este caso no nos diga que hemos sido negligentes o que hemos mirado para otro lado ¿no? de momento nos ha ido bien y hemos sido capaces de por lo menos de apaciguar y generar pues unas condiciones laborales pues estables aunque realmente pues igual las personas que están en el conflicto pues fuera del trabajo pues ni se hablen ¿no? pero por lo menos a nivel laboral que sea algo estable que entiendan que estamos trabajando que tenemos que hacer unas labores y que lo personal pues queda más allá eso es lo que lo que estamos trabajando y estamos de acuerdo que también lo aplicamos pero ¿cómo a través de la evaluación de riesgos yo puedo ver eso? porque es lo que nos dice inspección o sea siempre le decimos que si nos llegan por vigilancia de la salud llegan por recursos humanos llegan por el pasillo pero después de hacer una evaluación de riesgos psicosociales yo no soy capaz de ver un conflicto en un es que esa es una de las razones por las que también proponemos una evaluación continua es un ejemplo que ha cogido distintos tomas de datos con vigilancia de la salud con el sistema de protocolos con la evaluación de riesgos sí que es cierto que inspección pide eso pero muchas veces una evaluación dices si solo tengo un cuestionario igual no te puedo decir por qué nosotros tampoco somos capaces de verlo tendremos que trabajar con varios detectores o con varios sistemas de detección yo no estoy de acuerdo con que se pueda decir si hay conflicto o no solo con una evaluación de riesgos psicosociales es como una inferencia pues yo igual deduzco que sí o no tendrás que hablar con la gente sí que es cierto que si das un pasito más y haces una tomata cualitativa ya te acercas pero depende también cómo lo hagas si haces grupos igual no te aparece si por ejemplo haces muestra igual no coges a los que tienen conflicto entonces claro esto tampoco es magia o sea nosotros con la metodología queremos aproximarnos pero no no puede llegar a esas conclusiones creo que es una premisa falsa de la que parte a veces la inspección de trabajo entonces no porque esto muchas veces es una expectativa que se genera que dices yo con una evaluación de riesgos psicosociales no esto no es llegar y resolver todos los problemas psicosociales de la organización estos señores están trabajando con otros proveedores de clima de cultura preventiva que hace que todo eso se vaya gestionando de forma adecuada entonces solo con esto difícil sí aquí teníamos otra intervención gracias si la mesa me permite como trabajo en inspección de trabajo me gustaría contestarle la inspección de trabajo lo pide porque más allá de las actitudes personales hay factores psicosociales que pueden incidir en ese problema y entonces lo que hay que hacer es observarlos identificar esos factores por supuesto que no vas a detectar en una evaluación de riesgos hay o no acoso pero no lo pide por pedir lo pide porque la intención es prevenir y si tú tienes factores psicosociales que pueden suponer un caldo de cultivo por ejemplo la supervisión o el estilo de liderazgo estoy de acuerdo contigo que sería más adecuado llamarlo estilo de liderazgo te da una información muy válida esa es la razón por la que la pide perdonar era me sentía aludida por alusiones y estaba pensando que a ver que no pedimos por pedir papeles vale era eso pero una cosa es pedirlo para tener más información y otra es decir si lo que se pide es que de la causa eso ya es más complicado no, no pero no lo suelen pedir por eso por lo menos en la inspección que yo conozco que es la de Cataluña yo tenía una pregunta es pensando un poco en la ley de prevención que dice que quien tiene que evaluar los riesgos es el servicio de prevención propio y en caso de que no pueda asumirlo lo tiene que hacer con un servicio de prevención ajeno me gustaría saber si vuestro método es como el F-SICO como listas que el servicio de prevención está interesado en este caso lo compra y lo aplica en ellos o si vosotros tenéis algún tipo de participación a ver nosotros el servicio de prevención puede comprarlo y aplicarlo de hecho la idea es hacer un método para que lo utilice cualquier servicio de prevención propio ajeno o mancomunado la cosa es que nosotros luego les podemos ayudar en formación en establecer el sistema pero quien tiene que evaluar es quien tiene la especialidad entonces eso yo creo que ahí está claro entonces el método está disponible para todo el mundo de hecho uno de los actores que han participado en la validación es un servicio de prevención ajeno que es quien nos ha aportado toda la muestra de pymes o nos ha ayudado había una más pero nos ha ayudado con toda la muestra de pymes y de hecho está para eso de hecho lo que queremos hacer es precisamente difusión del método y es quien los tiene que aplicar obviamente muy bien pues si os parece bien lo vamos a dejar aquí yo creo que hemos sido bastante rigurosos en el tiempo y nada solo me queda agradeceros una vez más a todos los que nos habéis acompañado hoy aquí presencialmente los que nos habéis seguido a través de de la plataforma Zoom muchísimas gracias a Diego Gracia a Diego Gonzalo a Borja Marcos por vuestra aportación yo creo que ha sido muy interesante yo creo que cumplió con las expectativas de que de aquí os vais conociendo un método una nueva forma de abordar los riesgos psicosociales y antes de que os vayáis dejarme que os diga un poco la agenda que tenemos que en noviembre es bastante la verdad es bastante variada el próximo día 16 tenemos una jornada en esta casa sobre los retos y el futuro de los profesionales de la prevención de riesgos laborales y desde aquí hacemos extensible esa invitación también nos invitamos a la jornada del día 23 esa va a ser una jornada muy interesante en la que vamos a dar galardones al sector de la prevención a servicios de prevención ajenos consultoras auditoras mutuas de accidentes de trabajo vamos a tener dos grandes ponencias una por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Género y el Trabajo y otra por parte de la directora del Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral y además vais a tener si os animáis a venir la posibilidad de ver la exposición de carteles de la Generalitat de Cataluña que la tendremos disponible para todos los asistentes en la biblioteca de esta casa por lo tanto yo creo que es una jornada interesante evidentemente esa presencial para que vengáis para que os relacionáis para que nos reencontremos todos los que estamos en este sector de la prevención de riesgos laborales y por último el día 29 volvemos a la carga con otra jornada dedicada a presentar otro método otro nuevo innovador método de evaluación de riesgos psicosociales que también haremos en esta casa y esta vez también será solo presencial así que pues nada os animamos a estirar las piernas y acercaros a esta sede para que nos acompañéis en estas próximas jornadas muchas gracias a todos y hasta la próxima ¡Gracias!